el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen hola david cómo estás aquí estamos muy bien aquí buceando entre lágrimas de fachas espero que el foro esté inundado de llantos y de gente que dice no no como cuando dar beider le dice lo sabes en tu interior yo soy tu padre bueno pues un poco lo que vamos a terminar de rematar hoy con toda la historia tenemos que repetir esto que me has inspirado 5 5 4 buenos días buenas tardes buenas noches hola amigos y amigas de clave 45 volvemos una vez más en otra sesión donde davis por fin nos va a llegar a la conclusión de la saga de los reportes de del dipestado hola david cómo estás buenas aquí estamos muy bien como siempre nadando entre lágrimas de fachas como no debe ser estupendamente la segunda parte es como un imperio contraataca no la mejor de las sagas la mejor parte no cuando se descubre eso que sale y dar beider dice sabes que en tu interior es cierto y los fachas diciendo no no yo soy tu padre bueno pues esto es la verdad revelada la verdad revelada de los papeles del dipestado español pues nos queda queda la mejor parte queda la más en este caso no igual que star wars si la mejor es la segunda parte y la no sé la más la más oscura la más trágica para para mucha gente como has dicho tú mucha gente que va a llorar lágrimas de cocodrilo esto que años vas a comprender ahora en esta recta final de tu monográfico pues más o menos vamos a empezar por el 2008 vamos a empezar a decir varios casos pero bueno yo pero vamos a si habíamos acabado aquí con con el tema de lo de fariña y con varias traficantes de armas y tal y vamos a continuar porque hay que hay varios casos después a continuación y liaremos con la manta la cabeza con más casos hasta prácticamente la actualidad o sea sí bueno hasta la actualidad de hecho bueno recuerda que hay también audiencia que nos llega nueva que no ha escuchado la primera parte le vamos a recomendar que escuchen la primera parte antes de escuchar esta pero explícanos muy brevemente de quién estás hablando porque esa actualidad y cómo es relevante bueno es que villarejo es está relacionado en todos los casos de corrupción del mundo del mundo mundial prácticamente sobre todo la española no y es un tipo que es capaz de decir en una comisión de investigación que el gal aunque no es políticamente incorrecto decirlo que estaba bien que él estaba de acuerdo con ello pero en su momento él era capaz de filtrarlo al mundo no tenía problemas una cosa es tus ideas otra cosa es tu cartera o tu movida no y hablas refiriéndose a un grupo de contra terrorismo que actuaba más bien como una milicia si era guerra sucia para militar completamente si contra eta que eran terroristas en su momento en su momento terroristas que ya acabó en principio acabó eta bueno también es capaz bueno lo veremos que era capaz de hablar de podemos rivales otro o de otros rivales políticos o de garzón o de sí sí lo juez garzón o de incluso de francisco marco de método tres cosas en el que estoy basando básicamente casi todo mi relato bueno y más cosas porque he visto un montón de de charlas de otros libros y de las conferencias estas las los juez los juicios también que están públicos está todo en youtube pero básicamente es capaz de hablar bien hasta de francisco marco en una comisión de investigación diciendo que sí no es buen chaval si bueno ha sacado un libro ahora no sé qué no debió de leerlo cuando lo dijo era este concreto no si este chaval trabajó para mí en un momento dado y tal digamos que francisco marco no está tan contento con él y a vermos por qué también pero que no lo haces como sin rencor habla de hecho es que él es muy afable tú lo ves es muy afable tan casi de ya que es simpático como jolo que sabe este tío no y como te lía y tal que no es personal que vamos que sólo beneficia para él y tal y ya os digo todas las comisiones de investigación y juicio son públicos están en youtube es una pasada y sobre todo las de villarejo son un puto descojones o sea dios largo o sea si os pasa como me pasa a mí que ya habéis acabado con todo youtube con todo hbo y todo netflix y que tengo ya pues voy a poner una comisión de investigación de estas y os vais a descojonar y los juicios también están preparados no sé por qué las comisiones de investigación son con más divertidas no no así como la de otros políticos que se encierran y se enrocan en su falsa versión pero la de otros policías que están más empantanados que ni siquiera hablan entonces no tiene mucho sentido pero bueno y también están en esto metido de donde sacado también algo de información que es de los periodistas de público de patricio lópez y de carlos enrique vallo que han sido perseguidos acosados también difamados incluso ya os digo acosados incluso la propia vieja de patricia lópez que tuvo que apartarse unos años un tiempo de toda esta movida porque es que ya tuvo realmente miedo no y de hecho se publicaron algunos de los audios y muchas de las cosas que llegaban a través de público incluso el propio villarejo dice bueno yo leía todos los días público para ver dónde me daban y tal y han ganado prácticamente yo creo que todos los juicios y se quejan estos de inacción por parte de la judicatura y bueno una serie de cosas que también es interesante escucharlos porque muchas muchas verdades han salido de ellos no son los únicos periodistas además y después también mención especial a las intervenciones de gabriel rufián que te lo pasas pipa se disfruta torturando a los del pp cuando van a la comisión no como así fuentes o a otros por ahí y es curiosa la entrada que tiene con aznar hablando de estos temas no que era el final boss no o la de rajoy que cuando hablaba era como cuando iba ya la comisión era como un palo y una fregona de los simpson hubiera sido exactamente lo mismo pues bueno ese es el nivel no o sea que y bueno y recordar que villarejo aparte es aparte de ser policía bueno comisario fue comisario en su momento estuvo con la agencia información y tal pero también tiene formación de eso es abogado aparte de empresario blanqueador de dinero amigo de narcotraficantes y políticos no me acordaba de que era abogado sí 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 y eso es muy importante porque él cuando va igual a un juicio a veces va con la toga o con la no sé qué conmovidas o tal y tiene con su abogado también pero él tiene información de hecho él él en muchos de los casos de hecho con esperanza guirre lo que estaba dando a sus servicios desde la fiscalía para que no presentamos hablaremos de eso para que nos presentara en contra esperanza guirre era él el que decidía no en las en esto de manos limpias o tal y aparte muchas veces a sus servicios como abogado para claro es que sabe dónde pincharse a policía y abogados que se la sabe todas como lo pillas a éste vamos a empezar el monográfico perfecto adelante emitimos 24 horas del misterio 365 días al año para todo el mundo esto es edenex la radio del misterio síguenos desde www.edenx.es te propongo un juego si tuviésemos que reunir misterio y magia en una ciudad española en que estás pensando toledo un universo oculto te trae el 16 y 17 de septiembre en el castillo de san servando en toledo el primer congreso de toledo ciudad mágica un evento irrepetible para los amantes del misterio donde se van a reunir pedro amoros luis silva josé ignacio carmona fernando ruiz de la puerta milic diori gonzalo rodríguez daniel gómez tonio lázaro luis débora jesús callejo y con la emisión del programa espacio en blanco con miguel blanco reservas al teléfono 6 6 9 0 7 8 0 0 7 6 6 9 0 7 8 0 0 7 bien habíamos dejado la primera parte del monográfico que tú estabas revelando relatando narrando con mucho detalle varios casos que habían ocurrido hasta el 2004 2008 en qué año nos encontramos ahora para que un mes contando unos casos bueno pues hay varios casos que están como entre relacionados o que van a la par en el libro lo relata con mucho más de detenimiento y te describe todos y algunos que yo me salto que son relativamente menores no pero a mí me hace curiosa por ejemplo estamos hablando del 2008 una toma corte del ayuntamiento de estepona donde se saquean 28 millones de euros así es nada no los beneficios de esa contratación en 2008 se reflejaban en la cuenta de resultados de la empresa de villarejo o sea que son cosillas no pero hay una que me hizo mucha gracia y detalles sí sí la operación un gamba roja bueno digamos que varios narcotraficantes patrios guardia civiles policías nacionales involucrados relacionados también con el señor antonio jiménez raso este era uno de los que había estado trabajando en método 3 de hecho hay como dos que viene está método 3 y como que les traición un año de ellos que era socio y otro que trabajaba eran policías también patrióticos digamos que se pasa a trabajar con villarejo digamos que traiciona método 3 durante un tiempo convalida las dos experiencias no un ex policía no intentaron en su momento villarejo y este antonio jiménez raso quitarle clientes a método 3 en un momento dado a jiménez raso lo detienen por narcotráfico corrupción asociación ilícita soborno y revelación de secretos no por el robo de 500 kilos de cocaína en el puerto de barcelona la historia es que la dea advirtió de un contenedor de gambas congeladas que llevaba la coca y estaba en el puerto pusieron cámaras y pincharon teléfonos y les grabaron los pinchazos telefónicos este generoso no estaba yendo a coger la coca pero estaba de que esta gente llamaron por teléfono porque los estaban pinchados y resulta que salió el nombre de jiménez raso y ahí le empantanaron y le condenaron por recibir regalos y dinero a cambio de impunidad a estos policías y estos que y estos de los de estos repartos el que había pinchado los teléfonos por orden judicial era uno de los cómplices de gutiérrez carvallo y no le dio tiempo quitar el nombre de raso hablando con los narcos y este pobre entre comillas hombre lo tuvieron cruzado y al final fue uno de los que acabó cantando tuvo que pasarse de bando el caso es que mientras método 3 le seguía pagando el sueldo a este a este hombre mientras estuvo en la cárcel ingenuos no sabían nada de que se iba a traicionarles y no sabía tampoco tanto el personaje que era gutiérrez carvallo montó contó que en los burdeles se iban de putas esto es una vieja historia otra vez repite no con estos polis implicados me recuerda también a la serie está de hbo de los policías corruptos que también es que es lo mismo es como por el mismo cartel que eran los reyes del barrio hay ahora no me acuerdo como se llamaba de david shimmons bueno el caso es que estos policías implicados en los cuales el gutiérrez carvallo pagaba él a la prostitución a las putas y los burdeles a su vez le daban sobres a los polis a cambio de informar de redadas y que sacaran a las mujeres de situación irregal ilegal y a las menores todo bien aquí todo bien todo muy patrio pero bueno pero sí sí vamos a la de prostitución menores y de trata de blancas nada muy bien el caso es que el que relaciona el narcotraficante el que relaciona a este hombre el que les chifaba me relaciona con los narcotraficantes de la patria de la policía patriótica a gutiérrez carvallo se le exenora por la anulación de las escuchas en el juicio hay uno de los movimientos en primera instancia se les acusa pero en la segunda pasan un tiempo en la cárcel por lo que sea las escuchas dicen que es ilegal y se les exenora y entonces que ya no son culpables y estas cosas de cosas de estas de de jueces que yo esto no lo entiendo bueno esta escucha se ha cometido ilegalmente me vas a poder explicar un poco mejor pero vamos tampoco tú lo entiendes bien ok sí bueno es es que claro ya te digo que villarejo y ese tipo de cosas como como es abogado pues esto utiliza todas las trequiñuelas y todas las historias pero que al final se acaba esculpando acaba librando a mucha gente muy peligrosa con trequiñuelas de legales y consigue la anulación de las escuchas y ya no pasa nada esto lo veremos después también con garzón o sea que no es nada nada que se invente bueno hay uno de los casos más truculentos que y a la vez tampoco es pequeñito pero es un caso que a mí me llamó la atención que es el caso de la doctora pinto y de hecho esto tiene que ver también porque son los casos que sacó estos periodistas que dije antes de público no el caso es que la doctora pinto llevaba una truculenta relación de acoso con el empresario javier lópez madrid contrata a villarejo este javier lópez para asustar a la dermatóloga y para que retire unas denuncias de acoso que le estaba dando esta chica a él tras amenazas de acoso por parte de villarejo y de su grupo y ahora está la dermatóloga incluso le cogían algún día en el colegio a los hijos y le decían dile a tu madre que estamos pendiente de vosotros no en un momento la llegan a apuñar a apuñalar dos veces en dos ocasiones una de ellas delante de su hijo de 10 años y otra de ellas era el propio villarejo el propio villarejo claro el apuñalamiento no es que te claven un cuchillo en la espalda y tengan un montón de pupa para matarte no lo que hace es la pillan por la espalda un poco despistada entonces le cogen la mano y le pasan el cuchillo alrededor arañándola básicamente arañándola con la intención de asustarla no de matarla de asustarla lo hacen dos veces entonces qué ocurre que cuando llegan al parte médico dicen es un arañazo esto el parte médico no dice que la hayan apuñalado simplemente es un arañazo fíjate qué cabrón es el día no 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 sé sí 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 de hecho en uno de los casos hay un documental que es las alcantarillas del estado o algo así que está en youtube que no me acuerdo qué empresa es pero hay un documental en youtube que es muy bueno que cuenta parte de este caso no el uno de los comisarios que estaba investigando villarejo precisamente le pone a la doctora pinta la foto de villarejo y la chica lo reconoce sino es este tipo el que me ha apuñalado o el que me hará me ha herido pero aquí está más joven yo el que me arañó era el que me atacó era más viejo y lo reconoció la primera aún así no ha habido condena de momento por ese caso libró por eso de que el parte médico dijo que no tenía nada bueno javier lópez que era el que había contratado villarejo resulta casualmente que es yerno de juan miguel villarmir marqués y dueño del imperio cuyo buque insignia es o ht tengo un enlace no es la audiencia la audiencia de madrid concluye que hay informes de la policía contra la doctora pinto de fiabilidad empañada esto es del diario punto es la mayoría de estas cosas han salido en público en diario punto es después han salido en otros periódicos pero bueno yo creo que estos son los que están menos intoxicados para este tema sobre todo los jueces aluden así el presunto encargo del jefe de la brigada policial a un comisario aún en activo para salvar a villarejo de la imputación del caso pinto ya que esto está ahora una vez que se ha empezado a llenar de causas pendientes porque es una fila de causas pendientes villarejo este caso ha vuelto a reflotar y va a tener nuevas oportunidades en su momento ya tengo que viene cuando tuvo condena aunque se va a revisar el caso y por él y por el acoso y a él le piden 12 años veremos en qué queda esto bueno vamos al tema el tema que más sangrante yo creo de de la democracia española no que es vamos a hablar de la curte o sabes lo que significa gürtel gürteles sí pero explicándolo a todos y toda la audiencia porque esto es muy español gürteles correa en inglés correa es el principal encausado el principal la cabecilla de toda la trama gürtel y le llamaban don vito a él le gustaba que le llamaran don vito voy a decir que sería vito a corleone no vito corleone efectivamente no no prefería pito a corleone bueno le llamaban don vito no corleone no llamaban pero bueno se refiere al mismo personaje es curioso que después de todos los juicios y toda la historia que narraremos después el señor correa es el único que ha pedido perdón en los juicios tras los juicios vamos a poner un audio un vídeo perdón que han pasado clara jiménez que tengo que compartir para que tú no lo oídas probable y haremos todo lo que esté en nuestras manos para que nadie manche el nombre de nuestro partido esto no es una trama del pp como algunos pretenden esto es una trama contra el partido popular que es una cosa muy distinta muy bien estupenda reflexión del señor mariano rajoy villarejo ayudó a rajoy pidió 15 millones que finalmente nadie le pagó pero se informó que villarejo tiene una casa en boadilla del monte este tema es inquietante lo de la casilla lo de la casa que tiene ahí es interesante veréis bueno claro es que la udef y el juez garzón investigaban en 2005 la operación demasiado chillona que se llamaba una venta de terrenos en majada onda por 150 millones de euros que se pretendían vender por 70 una operación que se logró parar y se expulsó a dos miembros del pp josé luis peña entre ellos que era un hombre de correa que entendería que intentaba poner después en una lista de independientes de la alcaldía pero que tampoco salió bien entonces como que se enfadó así que entregó varias horas de audios a la policía donde se hablaba de la red de corrupción que iba más allá del ayuntamiento de majada onda correa dirigía empresas vinculadas al pp de aznar amigo y testigo de la boda de agad vaya es que la lista de bodas de este personaje de telita como que aquí anda mucho de boda en boda y tío porque me boda bueno es la misma boda aquí es que todo esto pasa en el mismo en el mismo tiempo más o menos es la misma boda sólo se casó una vez agad con la hija de que es la hija de aznar pero bueno si tú quieres ver traficantes o gente de corruptos otra gente de mal o vendidos pues es la boda de aznar la lista de ministros y sobre todo las papeletas de madrid y de y de valencia no están casi todos importados acuérdate de cuando en el padrino copola hace la escena más importante una boda también pues un poco sí la verdad es que sí ahora que lo dices que has venido a pedirme en la boda de mi hija y tal pues un poco si no bueno el caso es que este señor el señor correa tenía una red de empresas en madrid y valencia no y emitía facturas no esto es importante lo de emitir emitir facturas y organizaba los eventos del pp y le daban contratos él presionaba a políticos para dar concesiones a otros empresarios bajo comisión un escándalo sin precedentes ya que afectaba a la cúpula entera del pp jose luis había grabado a correa en un hotel de lujo porque estos en una tasca no les pillas yo paco correa le he llevado a barcenas mil millones de pesetas a su casa y a génova toda todo de adjudicación de obras de fomento cuando estaba cascos mil kilos sé dónde los tiene como los saca del de españa y de qué paraíso fiscales bueno barcenas es el tesorero del pepe de entonces correa había llegado a facturar por organizar eventos del pp 8 millones de euros por cuatro eventos mediante un sistema ilegal de contratación que dirigía lópez viejo un hombre de confianza de aguirre de esperanza aguirre con el caso es que este lópez viejo también cobraba sus comisiones del 10 por ciento la presidenta parece que no se dio cuenta en 66 años y ahora vamos a ver que control sí 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 ya verás este es que es muy bueno yo destapé la trama burtel claro que sí joder claro que sí señorías por favor claro que sí guapi guau villarejo quería salvar su finca del montecito que habíamos hecho que tenía una casita por ahí claro afecta directamente toda esta trama y vamos a ver porque art arturo gonzález panero alcalde del pp de esta zona quiere quien debía adjudicar el mantenimiento de 10 años de las acomodadas calles de boadilla a la constructora hispánica se llamaba así la constructora constructora hispánica el caso es que le llamaba bárcenas y luego correa y le decían te ofrezco tres millones de pesetas por dársela pero lo rechazaba y siguieron presionando dice que es que no que está esta empresa estaba lista no no tenía experiencia y no no le salía de los huevos que no lo merecía no tenía los requerimientos para hacerlo no el caso es que al poco intervino villarejo a por esta alcalde pobre alcalde del pp no el único el único que de verdad estaba no era corrupto el caso es que vino villarejo y la constructora de que digamos que está la construcción de esta depuradora afectaba a una de las fincas de villarejo y a más gente expropiándoles parte del terreno para construir esa depuradora tenían que quitarle parte del terreno eso no le gustaba villarejo pero bueno villarejo a través a través de la asociación transparencia y justicia claro con ese nombre que puede hacer mal que puede ser malo no con ese nombre que me recuerda lo de manos limpias no como acabó y veremos cómo acaba transparencia y justicia eso no puede ser malo o sea bueno denuncia al alcalde de delitos fiscales y de blanqueo eran modos de presionar a alcaldes y lo hacían bárcenas el fallecido álvaro la puerta que era el anterior el anterior tesorero no que era el que estaba enseñando a bárcenas como llevaba el tema pero bárcenas no estuvo mucho tiempo de tesorero estuvo como seis meses o algo así pero era como el segundo de él o algo así también era el ex diputado jesús merino no que era otro de los que presionaba alcaldes el exalcalde de pozuelo jesús sepúlvera ex marido de anamato era otro también de los que también presionaba anamato era la ministra de sanidad era una que decía aquello después yo no sabía que había coches de lujo en mi garaje no sé de dónde aparecieron casualidades ella declaró inocencia por falta de conocimiento de coches en su garaje sí y bueno también tuvo varios episodios cuando la crisis del ébola también ella estaba allí metida y también la tuvo que sacar del medio rajoy cambiarla por otra porque era bastante inútil esta mujer bueno el caso es que una filtración de la filtración que habíamos hecho de josé luís esa que tenía grabados a correa y a otros que se le había entregado la policía no pudo pararlo villarejo lo intentó pero se empezó a la fiscalía y se empezó a publicar se empezó a saber investigar no pero villarejo convence de que es una conspiración por parte de rubalcaba que era quien los perseguía de hecho hay varios audios diciendo ellos esto es rubalcaba que nos sigue hay varios audios que podéis escuchar por internet de dirigentes del pp que es rubalcaba que nos persigue y tal bueno rubalcaba que digamos que era como el secretario general del show y bueno en realidad el que mandaba en el show e incluso yo a el último año de zapatero fue el que era el que dirigía el país prácticamente y tuvo mucha relación también con él para acabar con eta y también bueno yo creo que también estuvo metido en el gal y bueno era un hombre era un varón de los del show era uno de los hombres más importantes del partido socialista con sus claros culos de hecho ha muerto hace hace no mucho el caso es que el marido de mario dolores de cosper al ignacio del hierro un día recoge en la torre picasso la sede de zenith a buenos y esto es otra cosa porque la sede la empresa zenith de villarejo la agencia de detectives está en la torre picasso o sea no está no está en albacete también la torre picasso de madrid que el caso es que lo recoge allí este ignacio del hierro se fueron en secreto la sede del pp con coche con unas tintadas y por el garaje oculto que ya lo tienen preparado esa sede pagada en b ya tiene preparado para este tipo de encuentros y son estos famosos encuentros con audios de marea dolores de cosper al del país que se ha publicado hace poco hace unos meses un poco antes de las elecciones de andalucía aunque no ha servido de mucho esto de los tiempos es muy importante el caso es que es cuando le dice de las amenazas de bárcenas por los papeles y de y que es que hay que laminar a bárcenas esto es publicado por el país no de hecho yo para cuando se publiquen estos audios haré un especial en pites de grao poniendo todos los audios y comentando los en un especial de audios de villarejo porque es trita no mientras villarejo simultáneamente hablaba y filtraba con el jefe de la udef el comisario josé luís oliveira por la trama gürtel de majadahonda porque quería salvar su finca o sea él filtraba información porque era muy importante salvar su casita que se había que joder al pp se la sudaba acuérdate de la consigna patriota de estos de estos ultraderechistas mi patria mi culo exactamente en este caso su culo era su casa que estaba ahí que se la querían expropiar un terreno o la media casa no sé qué bueno es que siempre jugaba a doble triple banda vamos el caso es que fueron sacando también como correa y álvaro pérez el bigotes que es otro que está por ahí no que se sacaba villarejo les sacó a la prensa ya no ya la udef no les decía que que como ganaban organizando la llegada del papa venericto para venericto en 2006 o los mítines en la plaza de toros de valencia y creo que también de la fórmula 1 también se atrajeron al papa para ganar dinero no que católicos votos de pobreza esta gente no que católicos más buenos se ve que te extrañas tío más que extrañar es que no dejan de sorprenderme donde está el límite el infinito y más allá además ten en cuenta que todos estos ultraderechistas pueden contar con el beneplácito y y la el consejo la consejería del opus de que ojo el opus de y se sabe cómo hacer dinero en españa bueno yo estoy seguro que mucha de esta gente está relacionado o es del opus de y o sea directa o indirectamente no bueno es cúpulas católicas apostólicas y demás el caso es que fueron también sacando como correa y álvaro pérez de bigotes ganaban organizando estos eventos muchas de estas se supo porque villarejo la fue filtrando y facilitando la udef y a la vez también a la prensa pero esto no lo saben en el pp yo creo que todavía no lo saben hoy día porque algunos del pp y muchos de box recordemos que era una excisión del pp muchos de vos lo defienden todavía hoy día villarejo que era un patriota y un salvaguarda de la patria el caso es que oa una de las partes del pp que beneficiaba esas caídas porque esto claro no es el pp como un como un todo dentro del pp hay partes no estas vendetas porque a medida que van cayendo unos van filtrando a los otros o hay muchas vendetas caídas bueno lo que se llama la política y en especial dentro del pp pues que eran ya os digo tremendas aún así incluso el pp le daba medallas del mérito medallas del mérito no significa solamente que tengo una medallita aquí que guapa y como brilla no es que es dinero al mes y en cuando te jubilas también es dinero que se dañará tu sueldo base claro bueno también está mientras está también el caso de la de caja madrid no tan relacionado con la crisis que tuvimos en 2008 espionajes entre rivales dentro del seno del pp todo esto ocurre como a la vez es todo un tumulto no pero hay mucho miedo dentro de los grandes cúpulas del pp entonces que contratan entre ellos a villarejo para investigar a otros rivales para venderlo y tú me vendes pues yo si tú me vendes yo tengo lo mío para defenderme y imputo a todos o saco mierda a todos ese tipo de cosas que bueno el caso es que estaba el control de caja madrid por ahí había una guerra pero tremenda para conseguir el control de caja madrid ignacio gonzález con su sueldo de 24 años de cargo público se compró una casa de un millón de euros en arabaca y otra en marbella de 800 mil euros aquí en el libro dice que hace el milagro del pan y de los peces con ese sueldito no de cargo público a ignacio gonzález le ponen detectives y le graban de viaje a colombia cartagena de indias al barranquilla bogotá lo mismo albacete no le pillan tampoco pero le pillan con bolsas blancas de dinero saliendo de su inmueble de una comisión de 1,4 millones con bolsas en bolsas de carrefour es lo mismo que lo del caso gil y bueno lo que no es lo de muñoz lo de julian muñoz también le pillan con bolsas que esto no lo hablamos porque no es directamente con villarejo pero a julian muñoz que era el que sustituye a gil también le pillan con bolsas es que es lo mismo lo mismo que hacía gil o la camarilla de gil que viene después es que es lo mismo que hace esta peña lo mismo lo mismo le pillan con bolsas por la adjudicación de una obra de un proyecto del tren a naval carnero del tren naval carnero ignacio gonzález hace declaraciones como todo fue un montaje claro guapi el caso que mientras ignacio gonzález seguía disparó esto todo se publica porque hay hay filtraciones interiores no para quitarse este del medio para entrar en la cabeza de caja madrid pues si yo lo meto en la cárcel pues entro yo en la caja madrid no sabes y no de gonzález seguía disputando el control de caja madrid e intentó quitar a miguel blesa chan 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 otro que también para ponerse él no hablamos de miguel blesa que bueno estuvo en la cárcel tiempo después poco después bueno cinco o seis años después no sé cuánto fue por el tema de las preferentes no engañar a jubilados para que invirtieran en unos bonos basuras y los engañó y se quedó digamos con su dinero y los arruinó el caso es que estuvo en la cárcel por este tema y por culpa de haber estado imputado por estas preferentes por el tema de las preferentes cayó en depresión porque le prohibieron ir al palco del bernabéu que era lo que más ilusión le hacía finalmente se pegó así acuerdo acuerdo de esa depresión por lo del palco del bernabéu si el palco del bernabéu claro que estaban sus amiguitos y ya no la juntaban ya no le querían el caso es que se acabó pegando un tiro con una escopeta bueno el caso es que este esto se disputaban junto con granados el control de la empresa también de arpeyo es otro de los nombres que salen en todas las comisiones que es una empresa pública de madrid dedicada a la compra y gestión de suelo ladrillazo gestión de suelo recalificaciones es un mantra que se repita pero finalmente se le acaba quedando granados los granados que también está en la cárcel por cierto casualmente llega la crisis de 2008 casualidades igual te tendrá algo que ver todo esto tú que crees tú que crees no caja madrid banque al agujero corrupción ladrillazo esto es una casualidad esto son cosas que pasan mala fortuna en casos que gonzález se enteró de que le estaban haciendo el seguimiento de por parte de compañeros propios de lo de colombia de estos viajes y las bolsas nosotros estaban como haciendo chantaje no se entera entonces movido por el rencor le pide a hildelfonso de miguel que su mano derecha que grabara a algún contratista a fin reconociendo pagos con el dinero negro de álvaro la puerta y al pp a cambio de contratos y lo consiguió bueno yo dedico 35 mil euros periódicamente voy y lo entrego yo y en general un 2 o un 3% la guerra no cesó aparece un dosier de granados quien hace dosieres donde se detallaba su patrimonio y relaciones con gonzález las cinco adjudicaciones de la comunidad de madrid y encendieron las alarmas del pp de la comunidad bueno granados está relacionado directamente con esperanza guerra o sea vamos a ver pero esperanza guerra no sabía nada es que le salen todos ranas es casualidad son todos ranas sí 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 mala fortuna verdad por parte de que mala suerte tiene esperanza que escogen ahí claro claro que mala suerte el caso es que es cuando fuentes del canal de isabel segunda aseguran que ignacio gonzález indelfonso que es el gerente de este canal los pita los pillan con las fotos con las bolsas blancas y fotos con bufetes de abogados panameños y bancos suicios suizos bueno por lo normal no no le pillaba en yo qué sé tío con con jubilados jugando al dominó en una tasca no 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 o con el club de ajedrez tampoco le pillan con eso qué mala suerte qué casualidad bueno y creo que incluso a la mujer de ignacio le llegan a mandar fotos comprometedoras con una alta política de la cam con la guerra estalla por todo lo alto roban incluso un vaso para comparar las huellas con el sobre de la mujer para saber quién era el que estaba haciendo eso no se echaban la mierda unos a otros dentro del pp villarejo estaba en medio moviendo y ganando con los dos bandos aquel caso demostró las puñaladas entre dirigentes del pp odios internos fuego amigo vendetas el seguimiento no se hacía desde el seno de la dirección de seguridad sino con detectives privados mientras también villarejo culpaba a ruralcaba a quien intentó desacreditar con una mujer que no había tenido ninguna relación con el hermano de ruralcaba hoy el hoy en día ignacio gonzález está en libertad condicional después de que la policía descubrió una fortuna de millones en panamá inmuebles de colonia que venía del saqueo del canal de isabel segunda sé que al final esta gente sale bastante impune si tendrá igual le mira mal en la calle igual le grita alguno ladrón por la calle pero yo quisiera tener el dinero que tiene habiendo robado lo que robó o sea que decir se supone que esta gente tendría que estar en la mierda es que vamos a ver tú estás aquí añadiendo datos sobre datos sobre datos sobre datos que está reflejando a españa como una criptocracia tío efectivamente bueno 2011 por no mencionar nada por no mencionar nada de un jefe de estado en mérito que regresa a sancencho a la a las regatas después de haber blanqueado lo que blanqueó con la justicia llegaremos a eso llegaremos a eso que el mérito también también tiene su parte por aquí 2011 villarejo informó a la dirección general adjunta de la policía de la existencia de un ático en marbella y su relación con otras corruptelas había una relación de su viaje a colombia con pelotazo urbanístico donde estaba el ático de lujo esta comisión era de 15 millones de euros y el ático esto curiosamente ha salido medio libre de lo del ático medio libre o no se ha logrado conseguir destapar bueno en el libro en el en este en la verdad y en la españa inventada te explica cómo se hacía el blanqueo yo lo dejo para libros y alguien tiene curiosidad no todo esto explicado y filtrado por el propio villarejo por los informes de villarejo también es villarejo quien filtra el famoso pendrive de la clave de gürtel que es el que acaba de esta es otra prueba súper importante la acaba filtrando el propio villarejo que es el que sale hablando a veces en algunas entrevistas el juez garzón que es la clave de todo ese 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 pendrive y después también tú crees que con todo esto montado tú crees que se disuelve el partido popular por ir dopado a las elecciones hay un juez con una sentencia firme que dice que se el partido popular estaba organizado para delinquir para saquear lo dice un juez no aparte de estas personas de de bueno de barcenas de todo esto que también están condenados el pp dice no que eran algunos del pp que saqueaban pero que el pp no tiene nada que ver que es incluso víctima de todo esto bueno pues una sentencia la primera sentencia dice que no que era una empresa que estaba organizada para saquear dinero el partido político estaba organizado como una empresa para blanqueos y saqueos efectivamente es cuando presenta la moción de censura pedro sánchez que yo siempre he pensado porque tardó dos años cuando le daban los números para montar una moción de censura o posiblemente cuando formó gobierno y podemos haber presentado la moción de censura y no la aceptaron o sea no la votaron los demás espero a la sentencia gürtel porque ellos esperaban que el pp se tuviera que disolver por esta sentencia carlos habían hecho trampa cuando cuando como se llama cuando el ciclista este el americano amstrong se descubrió que había sido adopado le quitaron los cinco los cinco tours o los seis tours que tuvo es verdad que ya bueno pues esto es lo mismo tendrían que haber hecho cuando se descubre todo esto tenían que haberse desmontado y desarticulado no que se hubiera refundado en otro nombre haber dimitido no por vergüenza ajena para rajoy esto era como ver como las vacas cuando ven pasar el tren y eso era la reacción de rajoy no o crees que yo que sé que el gobierno en su momento de rajoy declaró elecciones no 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 nada 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 de esto a rajoy se la sudaba de hecho tuvo que hacer la moción de censura de censura que era la primera vez que se llevó hasta el final porque normalmente se declaraban elecciones antes sabiendo que no tenías el apoyo él forzó esa situación para que le echara no esa escena de ver el el asiento de rajoy al lado de santa de de santa maría que puso el bolsillo no dice que el bolso de ella como guardando el sitio a rajoy porque como que se le van a quitar no sé qué bueno bueno esa es una de las partes porque durante todo este tiempo también vamos a retomar la importante policía patriótica aquí es una de las tramas más graves policía patriótica sí porque esto ocurre es cuando tras la gúrtel el ministro del interior jorge fernández díaz no el católico que hemos hablado alguna vez de este este católico férreo bueno no quería repetir errores de la gúrtel y monta una policía patriótica para defender españa españa no no españa sin normal dicho no es españa que posición tenía él en el ministro del interior ya era un muy importante baja baja ahora en puto ministro ya aquí es cuando yo reincido esto de que bueno que españa o defender españa o también puede traducirse como su culo lleno de mierda también sí sí ahí por ahora por ahí vaya vale vale con el comisario eugenio pino a la cabeza también muy católico y muy colega de él muy católico y villarejo de subalterno y varios más no entre otros el de el que habíamos hecho que había traicionado a método 3 no entonces que con dinero público se dedicaban a montar o preparar casos para luchar o combatir o atacar más bien contrincantes políticos y salvar a los corruptos propios todo muy patrióticos a patriótico es su puto culo vamos el junio pino reúne a pillarejo el junio que nosotros que también están en todas las comisiones de investigación imputado y enfrascado hasta hasta aquí arriba otro otro de estos fachas tremendos también el caso es que reúne villarejo y el comisario martín blas otro de los imputados también como veis todos los viejos colegas quieren allanar el terreno con información contra el gran problema que se avecina la deriva catalanista de ciu el ciu es cuando dice antes no eran independentistas pero ahora de repente dicen que sí no sobre todo a partir de bueno esto había que explicarlo no sea a raíz de que se reúne creo que arthur mars el que se reúne con rajoy y le pide más dinero en plena crisis 2008 dice que no hay que no hay un duro se vuelven intenta hacer también el cómo se llama el fuero el quien hacerlo que quieren cambiarlo como el de valencia y no la prueba en pepe lo denuncia y lo lleva el constitucional y se lo deniega en el caso es que se crea un canto de cultivo de enfado y además con bastante razón aunque el constitucional claro con tus como tú nombras los jueces también son afines bueno hay una movida porque más lo pide con zapatero primero pero como tardan como tres o cuatro años en constitucional en decidirse el caso es que cataluña estaba muy enfadado y con cierta razón no la crisis 2008 no hay dinero no solamente para ellos para todos pero bueno ellos y el caso es que el número de independentistas gracias a esta relación que había manejado rajoy empieza a crecer hasta el punto de que llega casi al 51 llegan al 50 sí claro llega al 50 o llega a superar el 50 por ciento de independentistas cuando antes estaban en el 30 no se quiere decir no saber manejar la política significa que no tener un poco de mano izquierda significa que tus rivales políticos crezcan eso es lo que consiguió el pp de hecho había chistes en periódicos en los cuales en cataluña se les levantaba una estatua a rajoy diciendo que era el hombre que más hizo a favor de los independentistas no un poco como el rey con con la república no ese tipo de de cosas bueno ah bueno la deriva catalanista de ciu era uno de los rivales y otro el nacimiento de podemos hay chon 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 estos peligrosos socialcomunistas que venían también a romper españa eugenio pino que había estado en antidisturbios ya que muy rojo no era como vemos antidisturbios ver la serie también antidisturbios utilita o sea que decir ahí va lo más progresista no va allí precisamente bueno a llevar las excepciones por supuesto pero hablo de la cúpula sobre todo todavía me acuerdo un vídeo que hay de los antidisturbios cuando fueron a repartir un poquito de caramelos entre comillas a cataluña iban cantando arengas no muy muy sociables o no muy alegres en el autobús de camino a cataluña sí 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 que mucha gente los estaba criticando no porque se estaban posicionando a pesar de una ser una fuerza del estado que en teoría tienen que ser la política estaban posicionando mucho hacia la derecha derechista derechera paquita culona no efectivamente caso es que eugenio pino decía que era necesario salvar la unidad de españa y entonces cuando empieza a montar toda empiezan a montar con la colaboración del ministro jorge fernández díaz esta policía patriótica no pagado todo o casi todo con fondos reservados no aprendimos nada de lo que está supuesta hacer esta policía patriótica me refiero si te ven con una bandera al cuello te saltan a la chepa o qué pues básicamente atacar a los independentistas investigarlos a podemos y a todo lo que huela también así que no sean ellos mismos casi no pero básicamente es a los catalanes a los catalanes independentistas sobre todo cio en un principio y podemos que no son independientes son buenos son izquierdas o de un poco más a la izquierda de de o sea son más a la izquierda que iba a decir extrema izquierda pero no me gusta nada ese termo el término no porque eso colocaría al soy en la izquierda cuando soy está en el centro derecha o en el mismo sitio que el pp o sea son de izquierdas y punto no pero bueno el caso es que también pidió salvar a ignacio gonzález de los informes de villarejo y éste se lo tomó muy mal por lo de la gúrte entonces empieza también una guerra soterrada entre eugenio pino y villarejo no que después en los juicios después se verán que están enfrentados aquí tenemos algunos de los audios de villarejo también que era capaz de bueno yo creo que es él el que graba muchas de las charlas que tiene con el ministro o sea en el ministro del interior grabando los audios con el ministro sobre todo esto que disto que la seguridad es una tirita y un palo como esto es acojonante bueno hay muchos audios que son algunos de ellos que filtraron también en el país otros lo había filtrado el público en su momento hay otros que son de moncloa puntocom que yo creo que son del cni esa igual que el moncloa puntocom era del cni que en su momento era si yarejo y entonces lo filtraban en moncloa puntocom y en el país cuando ya villarejo cae moncloa puntocom sigue filtrando bueno ya lo contaré esto quizá un poco después sigue filtrando con la colación del país y pero en contra de villarejo entonces los audios que tiene de villarejo le perjudican a villarejo ahora bueno el caso es que uno de los audios dice villarejo marbella es terrible es muy mala aquello es para ir con un lanzallamas quemarlo todo y hacerlo nuevo ahí está walter douglas esto es fuera esto no es en el ministerio ahí está walter douglas es uno de los mafiosos más importantes también de jueces irquía sabes lo que hace el cni le filma un vídeo al juez y yo esa cinta la tengo sabes por qué no la saco si le dan otra plaza allí donde esté los juicios los vamos a ganar todos porque la vida es así cuando al casar va a destruirlo le digo un momento los moros son así van de puta en puta y sigue el audio no lo he encontrado yo lo he leído en el libro pero otros audios y los tengo pero este justo no lo he conseguido encontrar o sea debe estar en sede judicial pero no es público o no lo he encontrado yo vamos había cuentas en líbano yo y al casar al casar acordaos que es el narcotraficante de armas que era amigo de villarejo íbamos al 10% a mí me da un 1 o un 2 estaba muy bien qué pasó que los yanquis no repartieron nada los hijos de puta os recuerdo que al casar estaba condenado por 20 años en prisión en 2008 villarejo controlaba madrid y marbella pero no cataluña y junto con y junto con su hombre clave su socio antonio gménez raso aquel que habíamos dicho que era el método 3 que les había traicionado le pidió que empezara a mover información de los enemigos de españa españa me gusta así haciendo con acento en la la primera el comisario jamie y eime barrero que también sale en el documental de las cloacas del interior este que os he dicho que está en youtube que está bien te haces una idea de lo que es esto de las cloacas o del caso cataluña es quien empieza a investigar a villarejo y también le llega a la denuncia anónima de david r. vidal del caso tandem que lo investiga por una evasión de impuestos por sus empresas y trabajos del gobierno guineano de espías david r. vidal tiene un canal de youtube y había sido agente de investigar de inteligencia y llevaba todo el tema de áfrica inmigración y mafias de eso tal y se encontró con este marco en una de las partes de una de las ramas de villarejo y lo denunció de forma anónima ahora ya sale de forma pública y es un tío que tiene varias entrevistas en youtube muy interesante y tiene algún libro me parece también y tal bueno en esto de la policía patriótica hay una de las patas que es la operación kitchen chen 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 esto es muy esto es muy bueno o sea esto es una película de berlanga muy a villarejo le llaman un día y le dicen y le dicen que lo tiene todo para que dice déjalo todo déjalo todo para un caso de vital importancia villarejo abandona dos casos importantes relacionados con el terrorismo islámico para encargarse de lo que le van a hablar dos casos mucho más importantes no por ejemplo yo que sé ya esto de que el pp tiene que limpiarse su culo lleno de mierda no y puede seguir y es el abandonar el seguimiento de varios entrevistas islámicos mucho menos importantes no creo que uno de ellos era el seguimiento del imán de ripol eso dice o deja caer este villarejo no o sea quiere decir deja esto estos dos casos de vital importancia uno era en el extranjero y otro creo que era este todo esto para encargarse de recuperar unos papeles que tenía bárcenas os dais cuenta no los patrióticos que son esta gente bueno utilizar con fondos públicos a la policía patriótica pagado con dinero negro para salvar su puto culo no los papeles de bárcenas famosos que había nacido a raíz de lo que habíamos dicho antes de los cosas de corrupción que bárcenas tenía una libreta con todos los nombres y de la gente que había recibido sobres en b de lo que había ganado con el señor vito con con el señor con lo de la gürtel no se ss entre ellos hay un tal m punto rajoy que hoy día todavía no sabe quién es nadie nadie sabe quién es eso tenía que ver con m m rajoy es un está está bruce wayne y m punto rajoy que nadie sabe nadie lo relaciona ni con batman ni con el presidencia de gobierno es un misterio de estos que nadie sabe esto salió no esto salió durante estos papeles no lo de m rajoy sí 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 pero esto es un poquito esto fue a la esto esto fue delante de los jueces y no no ocurrió algo así como que pidieron a rajoy que acudiese a testificar y rajoy dijo algo así como bueno puede ser yo puedo no ser yo yo no sé yo no firmo así como como de eso sí sí claro y el juicio está en youtube se puede ver cuando él fue fue como testigo imputado testigo imputado que es un término como que bueno que estás un poco empantanado pero no del todo aguas no sé tampoco entiendo yo esta jerga absurda pero sí es pública esa conferencia pero tú lo ves allí lo ves como las vacas cuando pasa el sea lo mismo el puto gallego o sea es como que no va con él o sea es algo acojonante esto no va esto no es lo mío a mí no me a mí que me cuentas si yo soy presidente de gobierno estoy por encima del bien y del mal o sea no no es algo increíble el caso es que los papeles estaban dentro de la casa de barcenas una hay una historia que cuenta de cómo cómo viajaron esos papeles y cómo vuelven a barcenas barcenas estaba en la cárcel ya pero también están en la en casa de barcenas en una cámara bueno en una cámara que tenía ahí en una como se llama en una cerradura en un bueno mira hay una frase que tengo ya que ha apuntado si bueno el abogado jorge trías había sido compañero el abogado jorge trías había sido compañero asesor legal de barcenas y guardaba las fotocopias los papeles de barcenas y fue quien se las dio él al país que fue quien las publicó pero antes habían estado intentando villarejo recuperarlas o esta policía patriótica no hay una frase que dice de rajoy que dice rajoy a jorge trías según su un libro que publicó jorge trías y dice mira jorge tal como yo lo veo no no sé no sé no sé imitar a rajoy tal como yo veo un político tiene que ser como un junco cuando sopra el tifón te inclinas y dejas que pase se lo lleva todo por delante pero tú sobrevives esto es filosofía del deep state del deep estado puro esto es tremendo villarejo intentó recuperar los papeles antes de su publicación investigó de manera compulsiva lópez del hierro le solicitó a villarejo que recopilar a toda la información baratito que estamos tiesos esto sale los audios del país al partido le voy a cobrar yo dice villarejo otra cosa es que cuando venga algún pavo algún empresario pues le digáis contratad a este que es de confianza ese es el juego de villarejo si es el favor un favor para 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 otro favor poco antes de que se publicaran estos papeles que estoy abrigo que estaba en la cárcel y los tenía en su casa no eugenio pino eugenio pino que era el líder de toda esta policía patriótica que lo niega después no todo esto en cuando hay una toga lo niega dice que fue cosa de villarejo que lo hizo por su cuenta no que villarejo le decía que va por libre y que obedecía a órdenes superiores a entidades superiores no pero en realidad la versión de villarejo o la versión que están diciendo los jueces lo que se supone es que ordenó él recuperar directamente los documentos no el caso kitchen todo se pactó con dinero estos documentos se podían derrumbar podían derrumbar la estructura del pp claro estaban todos empantanados la vez cada corrajo todos 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 2.500 euros al mes para un confidente seguimientos ilegales a la familia barcenas grabaciones y sobre todo el asalto con cura incluido un tal enrique olivares que luego se declaró loco en la cárcel es decir estaba la mujer estaba el hijo que es que hay cantante de taburete fíjate en casa en casa y estaba un asistente que tenían una chica un asistente que les ayuda entonces llaman a la puerta y es un cura oiga que vengo aquí a arreglar unas cosas no sé qué tal a vale pase pase el caso es que cuando entra el cura de repente bueno el supuesto cura saca una pipa y dice bueno dejaos de tonterías de que darme los papeles ya toma por culo el caso es que en un momento no sé qué cojones hace que se despista y la asistenta se le echa encima o no sé qué cojo al final acaban quitando la pipa golpeándolo y lo acaban deteniendo o sea venudo policía patriótico que una asistenta y una señora de cierta edad y un niño de la universidad son capaces de reducirle con pipa en la mano sí 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 bueno este hombre está en la cárcel pero se declaró loco y por lo que sea pues tampoco le ha caído mucho y no puede declarar y bueno me entró un pronto señor juez yo no sé si realmente algunos dicen que sí que se ha vuelto loco de verdad o sea que tiene medicamento médico no lo sé pero es es justo ojo que 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 a huevo no o sea es como bueno no mucho después el rajoy mandaría el mensaje este de sms o antes y no sé cuándo sería el mensaje bueno pero el caso es que se publica el mensaje se publicaría o sea el mensaje de sms es cuando está barcenas en la cárcel pero cuando se publica en el mundo es un trozo después el sms de luis se fuerte que se publica en el mundo pedro j fue despedido del mundo por el mensaje este y por seguir publicando cosas que estaban perjudicando al pp esto tenéis un poco de ello en el en el libro del director de david jiménez también que lo cuenta también no y bueno pedro jota funda el español básicamente esto es el grueso no pero hay que hay muchos detalles no hay hay otros casos también que describen el libro no hay uno muy gracioso que es el la operación emperador con la mafia china de gaopin y nacho vidal que le asalta a la policía en su casa mientras estaba acostado en su cama con su mujer y era completamente inocente bueno pues ahí estaba villarejo imputado eso lo dejo para el libro porque tampoco era de estas tiendas de toda cien y tal y villa y nacho vidal lo cuenta en una entrevista con jordi wild por cierto en the wild project que dicen hoy un día que fui a comer con uno pero con uno que quería hacer una oferta de una historia de trabajo pero que no quedaron en nada y entonces la habían empantanado con esto y tal y estuvo enfrascado en movidas un tiempo porque esto bueno al final un año o dos o tres después acabas exonerado y liberado y tal pero bueno fue una movida se hizo público salió en la prensa bueno que bastantes problemas de nacho vidal y este era uno de ellos de los que por lo menos este no era culpable pero es acojonate cómo funciona la justicia todo eso detrás estaba un señor que se llama villarejo repartiendo papeles o informes de dudosa calidad o ver a ver a su amilitud pero su amilitud bueno hay cosas aquí por ejemplo como contra el fiscal jose grinda el caso es que en uno de los casos el fiscal jose grinda pues imputa o empieza a investigar al hijo de villarejo entonces por un por unas cosas de blanqueo y dinero sí porque el hijo también pues como es buen aprendiz hacía un poco lo que hacía su padre no era uno de los cómplices de su padre entonces en pleno de villarejo una persecución que es la operación prima y le denuncia a este fiscal por organización criminal y blanqueo no es persecución el fiscal jose grinda denuncia al hijo por en la operación prima por organización criminal y blanqueo de capitales y villarejo le denuncia a su vez y le acusa por tener material pedófilo en sus ordenadores hostia que fuerte una operación rastreó la ip y en uno de los cinco ordenadores que tenía este fiscal si tenía este tipo de información pero había sido descargada en una hora que no que este hombre estaba en la fiscalía era todo montado por villarejo sí 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 libró por poco pero salió la noticia en televisión esto no es todo el abogado de villarejo uno de los abogados de villarejo ernesto díaz batien viajó a san petersburgo en 2018 fíjate que pronto estamos ya y volvió con un dossier contra grinda el confidencial lo publicó un líder de la mafia rusa encarga un informe falso sobre un fiscal para apartarle del caso tambos calla a día de hoy grinda tiene que ir siempre con escolta al final es alguno de los apuntes de lo que es capaz de este hombre no sobre todo de a ver si tocas a mi hijo me tocas a mí es capaz de vengarse hasta las últimas consecuencias de ningún problema con otros no con otros igual los putea pero puede trabajar más adelante o ser amigos amigos entre comillas sí 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 seguimos operación cataluña no eugenio pino comandó la policía patriótica quien levante un dedo por la independencia lo investigamos conseguir información sensible pruebas de corrupción o inventárselas o exagerarlas sobre todo los líderes para mermar así su poder de persuasión de cara a las elecciones que eran inminentes por aquí también está el pequeño nicolás que fue a ver la familia puyol mandado por villarejo y habló con el hermano oriol el hermano oriol de los puyol para que dejasen el tema este la independencia no que eso era una locura y tal bueno el pequeño nicolás es un niñato que se dedicaba en primeras instancias a estar relacionado con los eventos que organizaban el pp está por ahí de relaciones públicas y le gustaba llevar a algunos de los miembros relacionados con el pp con amigas suyas algunas igual un poquito cortitas de edad así es como él empieza a mermar no y aparte bueno pertenece a esa élite de personajes políticos que entran en la política muy joven pasan por la universidad muy poco pero tienen el título lo que pasa que aquí se empantana con con lo de villarejo y él empieza a cantar algo pero bueno el pequeño nicolás es otra historia también pero aquí toca de esos lagos de hecho yo es de los pocos personajes que he visto en un juicio a villarejo poner verde a pequeño nicolás yo creo que es que le vendió o sea con otros no tiene no 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 se pone tan violento de hecho no con otros es hasta amable incluso no pero con este pequeño nicolás lo pone a caldo no villarejo pagó a una ex amante de jordi puyol ferrusola en uno de los hijos de jordi puyol para que dijera lo que él quería dijera cosas como si llevamos bolsas andorra por ejemplo esto salió en televisión y fue primera plana y se publicó y bueno fue un bombazo informes de la operación cataluña que hacía se encontraron en la oficina de villarejo cuando lo detuvieron bueno cuando al final de todo esto hay un momento dado que él cae y ya lo detienen y en su despacho tiene un montón de informes de audios un montón de discos duros algunos cifra los importantes cifrados que hoy día son el 80 o el 60 por ciento no es el 50 60 80 por ciento están considerados secretos de estado y no se ponen a hacer públicos no que villarejo se queja de que si son privados y yo soy un mentiroso de que todo lo que te digo porque eso es sensible porque eso es seguridad nacional y de vez en cuando pues ya os digo que cuando eran las las elecciones de andalucía se filtraron unos audios convenientemente para demostrar pues un poco a ver qué es convenientemente para demostrar que bueno que nadie se olvide de que son unos mafiosos no pero lo utiliza el psoe lo deja filtrar no sé si me explico el psoe sabe manejar muy bien los tiempos o sea que no son unos santos precisamente vamos sí 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 bueno pues cuando a este cuando este personaje villarejo le habían asaltado dentro de unos hace cuando lo asaltaron hace dos o tres dos o tres años fue antes de la pandemia me parece sí cuando le asaltaron en su casa y le quitaron todo y le cogieron los audios pues entre ellos estaban los informes de de esto de la operación cataluña de todos los que estaban investigando para acabar con ellos no caso que joven opino dejó de defender a villarejo en cuanto tuvo una toga delante no decía que no estaba a mis órdenes que respondía a otras estructuras están enfrentados y bueno en juicios también ahora ya no son tan amigos sin tan patriotas vamos está el tema también de la operación atocha javier de la rosa otro es que todos estos están todos los días en televisión no te creas que es un empresario y abogado acompañado de dos policías arrastraba dos maletas de casi 250 mil euros de los fondos reservados para confesar a la policía todo lo que quería saber sobre jordi puyó lo alucinante es que estos arrastran maletas por madrid como si nada efectivamente de hecho de hecho le ponen los dos policías porque dicen no pero es que cuando vayas a tocha te van a parar no vas a poder llevar el arma o sea no vas a poder llevar ese dinero porque va a pitar y todo vas dos policías contigo para que te dejen pasar que vas protegido sabes lo que te digo no vamos a vamos aquí a escuchar un audio que buen uso de nuestras fuerzas del estado al resto de partidos sí mira no ha contestado a preguntas esenciales y además ha repetido varias veces que sólo había venido a hablar de su dinero en andorra si se va a hacer una causa general que se organiza también ha presumido de cumplir con su responsabilidad al mínimo estoy content de haber asumido no digo el reto o el desafiamiento sino el deure de comparecer al expresidente de la generalitat se le ha visto muy enfadado porque actuar con poca lleugeresa es actuar con poca honestidad que quede claro no ha dudado en abroncar a los parlamentarios unas ganas de querer enredar la situación y mezclarlo todo entre otras cosas les ha acusado de tener una actitud infantil esto es poco intelectual es una falta de moralidad porque es mentira es difundir una actitud de desmoralización siempre intentando mostrarse inocente ha asegurado que no ha sido ni tan malo ni tan corrupto y ha terminado amenazando si vas tocando una rama de un árbol al final acaba cayendo todo el árbol caerán todos los grupos de la oposición esto es una amenaza velar bueno velada o sin velar directamente está hablando de la monarquía directamente o sea es decir si caigo yo cae la monarquía conmigo yo siempre lo he entendido así pero bueno pero igual se refería también al pp no sé bueno yo creo que se refiere más a la monarquía y veremos por qué el caso es que en aquel momento se pagaron confidentes como javier de la rosa victoria álvarez que es la ex de puyol empresarios mozos de escuadra a una bruja la bruja de puyol y a varios delincuentes condenados y se prefiere que puyol tenía entre una de sus asesores era una bruja no sé estas cosas para votar no se suelen filtrar y se prepararon informes sobre cataluña con varios delincuentes condenados y todo esto 10 de septiembre del 2012 y contó con las investigaciones entre comillas de este señor antonio geménez raso no el facha este narcotraficante de que había jugado había estado en método 3 victoria álvarez la ex recibió 2500 euros durante varios años la ex amante por salir además en programas de televisión yo me acuerdo de ver estos artículos o estos programas de televisión estos cortes contándolo no todo falso menos alguna cosa o muy exagerado es decir era un montaje para acabar con puyol era una exageración exacto era algo exagerado lo que estaba haciendo no era verdad aquello que estaba dando todo el mundo dio por hecho que puyol era corrupto y eso lo pagó en las elecciones por cierto de hecho desapareció el partido y arthur más que era quien se presentaba ya no está en política bueno por lo menos no directamente hay un tal bueno que ya lo hemos nombrado eduardo indra es el personaje para que os fiéis de artículos de orden y no recibía los informes de la uder indirectamente de villarejo de villarejo y pedro jota al día siguiente los publicaba sin contrastar bueno eso lo ha hecho toda su vida no es nada nuevo pero se la sudaba o sea quiere decir no es periodismo es al servicio del poder claro puyol de verdad tenía un dinero de su padre en andorra ya antes cuando era joven y no había sido declarado no era mucho no tengo la cifra pero como a ellos les pareció poco a la policía patrónica lo multiplicaron de cada la a la prensa de aquello consiguieron que andorra fuera más clara y no tan paraíso fiscal que colaborará con la justicia aunque es verdad que después los puyol han salido los papeles de panamá también o sea que aquí inocente ninguno si bueno si la movida de andorra todavía está hoy coleando de hecho creo que tengo una noticia por ahí vamos a tener que devolverles un montón de pasta porque se intervino un banco de un país con una soberanía por parte del mariano rajoy de hecho está imputado hoy día mariano rajoy por ese tema igual tenemos que ver un montón de pasta o sea eso es una movida muy heavy de hecho andorra de aquella dejó de ser paraíso fiscal ahora es menos paraíso que antes o no es opaco o sea pagas menos impuestos pero ya no están opacos y puede que tiene que colaborar con la justicia española o sea fíjate la movida que tuvieron que hacer para eso villarejo comentaba después en alguna de estas comisiones de investigación que él estuvo investigando las cuentas de puyol en suiza y que no pudo si había también alguna cuenta en suicia no sé qué según él dice pero que no pudo destapar más porque estaban las cuentas soleadas del emérito claro los negocios claro entonces no pudieron sacarle más mierda o la mierda que de verdad tenía puyol no la pudieron sacar porque salpicaban al rey bueno dice esto o bien lo dice ahora para defenderse claro los rey pepe dice no esto es para él defenderse no hay que creerle porque su manera de blindarse de cara bueno claro villarejo juega con eso con enturbiar todo el terreno del juego en marronar a todos y y bueno es que su especialidad y lo que pasa es que claro esto bueno esto tienen que investigarlo tú crees que lo investigaran esto estas cosas normalmente no se investigan bueno en lo de suiza sí creo que salió esto de suiza ya veremos creo que si salió esta cuenta pero bueno el caso es que jiménez razo y villarejo ganaron dinero a cuenta de los informantes también esto es importante es raro sí sí dame de los fondos reservados dos mil o tres mil euros para este informante pero yo igual me quedo aquí la mitad claro comisiones te acuerdas lo que pasó con lo de las mascarillas sí sí bueno lo de las mascarillas con la comisión tío un día igual podemos tú eres el gestor que está facilitando este trámite el trámite de la información sí bueno bueno sí 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 bueno lo de las mascarillas que te lo tengo que explicar todo yo hicimos en café con sal un hablé de ello y en pites de grado también hablé un poco de ellos es tremendo también son ladrones o son inútiles pero en cualquiera de los casos deberían de dejar la política inmediatamente y es un poco lo mismo son unos inútiles ladrones van a tener que venir de Europa a empufarla y quitarla porque nosotros no tenemos huevos pero no pasa nada no pasa nada mayoría absoluta llega Andalucía y mayoría absoluta no pasa nada sí 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 Francisco Mora Francisco Marco le tiene mucha inquina a Villarejo o sea el libro es una venganza contra Villarejo y la mejor manera de desenmascarar y de acabar con Villarejo que ya estaba acabado pero bueno es publicar todo y tirar de la manta absolutamente con respecto a Villarejo pero sin embargo es curioso que tú en el libro es tan aséptico o sea que no es necesario meter inquina o meter su propia opinión es tan aséptico que te cuenta todo con los datos contrastados con todo deja que el lector se tome su propia decisión sobre el personaje Villarejo y eso es mucho más cruel que si hubieras formado parte no sé si me explico sí sí y el caso es que al autor del libro lo meten en la cárcel Francisco Marcos por seguimientos y escuchas ilegales y todo esto montado por Villarejo y el antiguo socio del de Método 3 registran la empresa de Método 3 la asaltan con una orden judicial insuflada por Villarejo con informes falsos y asaltan la agencia y se quedan con papeles e información buscaban información de la familia Puyol y demás cosas y demás temas que creo que más adelante lo puedo decir y también del propio ministro del interior porque pensaba la excusa era que claro el Método 3 tiene informes del propio ministro del interior entonces surgieron este asalto legal con esa excusa era mentira de hecho los juicios seis meses después se demostró que era ilegal ese asalto pero bueno el del libro se metió se comió un tiempo en la cárcel todo esto ¿pero por qué? por esto por tener seguimiento al ministro del interior y por tener papeles informaciones y escuchas ilegales por seguimientos y escuchas ilegales fascinante pero el caso es que lo peor de todo no es que te metan en la cárcel que eso es un mal trago lo peor es que esto sale en la prensa y en la televisión y se hicieron noticias y yo me acuerdo de ver la noticia en televisión del asalto o sea de la detención de Método 3 o sea es acabar con una empresa directamente de detectives privados que se supone que tiene que ser discreta de alto standing o sea la jodiste viva por eso tiene esta inquina Francisco Marco porque además es que lo que lo hizo lo hizo ilegalmente y lo hizo o por joder o porque necesitaba información que tuviera Método 3 sobre los independentistas catalanes bueno también estaba el caso de de lo del Barcelona Método 3 tenía allí también alguna pata metida y tal pero Método 3 en principio bueno también todo esto según la versión del libro yo pero quiero creer que Método 3 sí hacía las cosas bien cosa que Villarejo es como la antítesis con su agencia de detectives Villarejo incluso ya os digo que habla bien de Marco en una de las de las conferencias en una de las comisiones de investigación que no que decía que había trabajado Marco para él alguna vez y tal el caso es que acabó exonerado Marco de Francisco acaba exonerado pero muy dañada a su empresa y su prestigio aunque al final con el tiempo ha acabado levantándola y se ha conseguido recuperar y reparar pero de hecho este libro es todos los informes y toda la información que tenía de Villarejo pues le dio forma junto con Manuel Bravo Pérez que es el que le da el ambiente le da la pátina histórica la parte histórica a medida que estaba pasando todos los eventos te cuento lo que estaba pasando en España y es interesante porque es como un repaso por toda la transición y todos los casos de corrupción relacionados con Villarejo sería una serie fantástica de HBO por episodio es un episodio de un caso de corrupción sería fantástico en plan narcos muy jevia el caso es que hay una de las cosas que dice en el libro que yo no sé si es verdad pero bueno es la segura igual lo dice un poco por blindarse que consiguió defender a sus clientes y a su información no los vendió y que esa información no la llegó a tener Villarejo información sensible de sus propios clientes lo que tenía era información de lo que le ordenaban los clientes que investigara o eso es lo que dice que eso lo consiguió defender bien tenemos también en el caso de Podemos y el caso Dina Venezuela ETA y todo esto wow 2014 se recibe información en la que responsables de Podemos habían contactado en Venezuela con ETA con el servicio secreto cubano y venezolano y que había actas de entrega de dinero y yo creo que con Sauron también que estaba por allí rulando fueron a llevar el anillo bueno la principal el principal interés o le fueron a besar el anillo no eso no está claro sí o Darth Vader todos estaban allí todos también bueno su principal interés era vincularlos con el narcotráfico venezolano a ETA no no a Podemos a Podemos vale vale sí con ETA también lo querían asociar o juntarlo en realidad era como un caldo podemos con cualquier malo que hubiera por ahí al lado también en otras cosas parecidas también estaba Irán para asociarlo con con fíjate tiene cojones Villarejo cojones para asociarlo con terrorismo islámico que si Podemos se financió con 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 islamismo extremo y todo esto el puto Villarejo que estaba pringado bueno el caso es que todo esto se publicó en televisión en el mundo o que diario y mierdas así y yo me acuerdo de aquella noticia de que estaban también en un en un avión y estaban detenidos algunos de los dirigentes de Podemos en algún momento y sacando toda esta mierda salió en todas las medios y tal y era mentira y se hablaba de una supuesta caja B de Podemos que tras 15 intentos o 16 intentos los juzgados 15 veces o 16 veces que se ha desestimado no se ha podido demostrar por lo que sea por informes falsos que hacía Eduardo Inda con una fotocopia mal pegada que era la que le había pasado Villarejo de recibos de pero pero a ver explícaselo explícaselo a los que están cara al sol y no pueden ver bien porque están desvelados no explícales de que a pesar de que fue desestimado en los juzgados eso no implica que fuera falso seguro que seguro que se la seguro que está yo que sé oculto por el banco bolivariano o algo así ellos de hecho no han dejado de insistir todos estos medios de la derecha mediática o extrema derecha no han dejado de insistir ni el mundo ni el ABC ni OK Diario menos todavía y otros medios aledaños porque esa es una técnica que utiliza la extrema derecha esta extrema derecha mediática saco mucha prensa digital claro con tres tíos lo mantengo es muy barato hacerlo y la misma noticia te invade por un montón de sitios entonces mira cuántas fuentes hay pero la misma fuente es la misma esta extrema derecha mediática y la fuente original en estos años es Villarejo o sea a Villarejo les filtra unos informes falsos y unas facturas falsas que dice Pablo Iglesias cobró de el terrorismo de ETA y de Venezuela y de Chávez y de Sauron y le pongo un sello conseguido de la UDEF o de no sé o sea una factura que yo digo yo que los terroristas tampoco emitirán muchas facturas no sé el caso es que el juez enseguida lo vio si lo hubiera aceptado me pregunto cómo será membrete de las facturas terroristas no las facturas de la UDEF o de de comisiones investigaciones bueno había un no me acuerdo es que lo de que él ponga membrete es falso es algo habitual en Villarejo en este caso no me acuerdo qué era pero sé que en dos o tres casos había puesto un membrete a veces era la UDEF a veces era otra cosa y tampoco eran de muy buena calidad la falsificación claro si esto lo acepta un juez está prevaricando entonces no lo puede aceptar un juez aunque sea de aunque sea puesto por la fiscalía del PP no lo puede aceptar porque está prevaricando y alguno prevaricó de hecho hay algún caso de alguno de estos casos que prevaricó y está en la cárcel por cierto no por esto sino por por una de una comunidad de no sé en León o no sé qué que le habían empantanado un juez que había perseguido o sea que hay que decir que tampoco también ha caído alguno de estos y después ha demostrado que era una persecución pero el caso es que aquí bueno pues eso 15 intentos y 15 denegados pero todavía hoy día tengo el informe de hecho te lo voy a enseñar porque lo tengo aquí esto es noticia del periódico de ayer de Objetive.com lo mismo si puede ser de Objetive como puede ser falso la policía esto es de ayer de ayer sí 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 o sea ayer 20 del 6 de 2000 o sea bueno 19 del 6 de 2022 de Objetive la policía entra en la empresa chavista sospechosa de presunta financiación ilegal de Podemos tal y como revela Hugo el Pollo Carvajal jefe de la inteligencia y contrainteligencia de Hugo Chávez este último y Maduro como Hugo Chávez y Maduro idearon el plan para enviar el dinero a la formación morada a través de distintas vías a ver bueno aquí es curioso porque te pone te pone el texto y te ponen negrita las palabras chavista Nicolás Maduro desvío de fondo o sea lo importante es porque si tú no miras y de pasada te ponen negrita lo interesante lo importante dice Chávez y Maduro idearon un plan para enviar dinero y formación a la formación morada a través de distintas vías o sea hoy día todavía sigue coleando si no fuera porque Hugo Chávez murió en el 2013 y Podemos nació en el 2014 pero eso se la suda o sea y por cierto en el artículo pone según fuente de Ok Diario o sea hoy día estando Villarejo en la cárcel y con todo esto que se sabe a esta gente se la suda y sigue insistiendo el sustituto de Villarejo en su momento siguen utilizando estos medios para difamar para insuflar para mezclar y decir bueno el PP también tiene caja B y Podemos también tiene caja B son todos iguales bueno puedes votar a la derecha que te vas a sentir menos culpable aunque seamos corruptos porque todos son corruptos todos son iguales vota a la derecha que va a defender España y lo importante aquí no es si tú comes o no si tienes médicos suficientes en la Comunidad de Madrid o quitan centros sociales de médicos porque no hay médicos que les quieras pagar o que les quieras atender bien lo importante aquí es una bandera y la unidad de España España con acento en la A España o sea que es muy triste porque ellos desisten en su método inundan la red de mentiras y de bulos y no pasa nada pero bueno y no hay ningún juez aquí es que esto claro esto es la libertad de expresión toca la libertad de expresión y bueno el caso es que hay otro caso que es el de Podemos de caso Dina que también tiene tiene que ver esto el caso Dina que no lo hemos dicho es muy gracioso dice cuando Pablo y su asesora Dina Busselham no voy a decirlo bien nunca este nombre eran eurodiputados que habían sacado cinco escaños en las elecciones de eurodiputado que fue cuando estalló Podemos el nacimiento la irrupción de Podemos con cinco escaños que después llegaría al gobierno y serían bueno pues a Dina esta asesora le roban en su casa todo entre ellos su teléfono particular en ese teléfono tenía información de Podemos en plan pues el discurso lo que iban a dar allí en Europa y banalidades cosas pues banalidades realmente banalidades pero también claro era su teléfono personal y tenía fotos íntimas de ella de hecho en televisión en el mundo en hockey diario de ese teléfono sacaron conversaciones privadas y lo único que sacaron fueron dos cosas el vídeo de de Chenique cantando aquello de aquello de voy a buscarlo bueno no sé lo voy a buscar aquello tocame la picha un vídeo que hizo no sé si te acuerdas ese vídeo bueno un vídeo que sacaron de Chenique haciendo el tonto cantando y un texto de una conversación privada en un grupo en el cual Pablo Iglesias decía la azotaría hasta que sangre refiriéndose a Mariló Montero que es una presentadora de televisión bueno solo le sacaron eso que digo yo si me cogen mi teléfono y me cogen todos los mensajes y descontextualizas puedes sacar burradas y tonterías no pues solo le sacaron eso y se publicó en todos los medios hoy día todavía desde en cuando le preguntan por lo de Mariló Montero y él se siente avergonzado pero claro en una conversación privada en un grupo viado de Whatsapp con sus colegas y ya te digo anda que no tengo yo burradas en mi grupo imagino que cualquier ser humano o sea que solo le sacaron eso parece acojonante en 2016 le llaman 2016 eh fíjate llaman a Pablo el dueño del grupo Z Interview que le quedaban cuatro días para cerrar porque Interviews cerró y le llamó y le dijo tengo una tarjeta con algo grave y le dijo son fotos íntimas de tu pareja el caso es que Pablo Iglesias se acercó hasta allí y dice bueno estos se portaron como caballeros y le devolvieron la tarjeta y Pablo le dijo pues no es mi pareja es mi asesora que era su amiga de la universidad una amiga suya de la universidad que trabajó en su momento para él pero de su camarilla de amigos sabes que Podemos nace en la universidad y muchos de ellos eran colegas ahora ya no queda ninguno de ellos por cierto pero bueno o casi ninguno Iglesias se la devuelve seis meses después a la dueña legítima pero ya no funcionaba la tarjeta Villarejo consigue intoxicar el caso e Iglesias acaba siendo imputado durante unos meses por este caso ¿por qué? nadie lo sabe por manipulación o destrucción de la tarjeta pero la copia de la tarjeta resulta que tenía una copia este de Villarejo que en su ordenador o en su despacho cuando hacen el asalto a Villarejo que lo detienen tienen ahí una copia pero el caso es que o sea que cosa tan turbia el caso es que todo esto se empantana y de hecho Iglesias no sale ileso no se acaba de explicar bien o le hacen los cortes también un poco a joder bueno porque todo el mundo piensa que es su amante o no era su amante que me la sudaba que a nadie le importa si era amante que en principio no eran amantes no tenía por qué serlo porque tarda mucho en darle la tarjeta yo qué sé pero es que esta tía igual estaba en Suiza o lo que fue pero es que además ella tuvo que salir varias veces diciendo que no que yo no quiero acusar a Pablo Iglesias es un amigo no es el que me ha robado la tarjeta es Villarejo o sea de aquella ya se sabía que era Villarejo pero esto está justo cuando está Podemos a punto de dar el sarpazo al PSOE en las elecciones estaba en el mejor momento y podía estar por delante del partido socialista siendo segunda fuerza y presidente del gobierno esto la cagada con Errejón y también lo de la casa de la casa que se compra o el casoplón que se compra que OK Diario y Dardo Inda se encarga de darle bombo y bombo y bombo son las tres cosas que le cuesta eso te iba a preguntar yo eso te iba a preguntar yo y dónde está el casoplón el casoplón está en ¿cómo se llama? no, no, no no digo la localidad estoy diciendo ¿y en todo esto dónde queda el casoplón? porque Villarejo puede que sea muy malo pero ¿y el casoplón? bueno, esa es la excusa siempre que les queda cuando ya no les quedan recursos el recurso de Venezuela y el casoplón de iglesias pues está siempre ahí ¿no? como diciendo los marqueses de no sé ahora cómo se llama el sitio bueno pero me refiero que son las tres cosas que le cuesta pasar de la segunda posición a ser presidente del gobierno cosa que a esta policía patriótica o a estos peperos les aterraba y pasa a ser pasa a ser tercera fuerza y entrar en el gobierno de coalición pues todo esto se empantan en el peor momento o sea, quiere decir que también tienen Villarejo en esos juegos gana siempre ¿no? y después al final cuando el juicio se desenmaraña y se acaba saliendo la verdad se le quita la causa o sea el título de perjudicado a iglesias se le devuelve el título de perjudicado a iglesias en la causa y se acaba exonerando y resolviendo pero claro ya todo el mundo piensa no, algo hizo algo haría allí algo pasó y tal y le perjudicaron de hecho esto quemó a iglesias quemó me refiero políticamente ya no está en política se presentó a la comunidad de Madrid y dejó la política porque perdió bueno esto es la política así funciona el mundo así es de triste bueno voy a seguir Villarejo estamos acabando Villarejo contra la corona bueno Villarejo ya estaba acorralado por un montón de causas que estaban destapando la causa tándem es la primera que abrió la sede la que abrió el camino y piensa blindarse utilizando la monarquía Corina Larsen ex amante del rey Juan Carlos I cuando se cayó en Botguana cazando elefantes invitado por poderosos Corina había ganado entonces 20 millones en comisiones por el ave a la meca casualmente algo tiene que ver estos dioses gracias a que el rey era inviolable cuando digo que era inviolable no es porque el rey fuera muy feo sino porque la constitución dice que todos somos iguales menos el rey ojo el caso es que esta intermediaria siempre ha vivido muy bien es una aristócrata con servicio propio Juan Villalonga jefazo de Telefónica por eso yo esto a Movistar no lo podemos llevar y Villarejo coincidieron en Londres para ver a esta Corina tengo la segunda parte de los audios pero la primera no lo tengo pero voy a decirlo Villalonga dice en un momento dado bueno entiendo por qué no se encuentra este audio a mí el rey siempre me ha parecido hasta hace poco muy tonto hasta que un día estuve pensando y dije ha toreado a Franco ha toreado a todo el mundo deben ser menos tonto de lo que creemos porque es tonto para los criterios que nosotros utilizamos para medir la inteligencia pero en lo que él se sabe mover es un fuera de serie el cabrón bueno esto está esto está brillante ya he visto esto en el asunto de Moos me ha puesto la propia Casa Real han dicho mejor Iñaki y Corina que Iñaki y Cristina esa ha sido la idea y resultado que yo tenía que defenderme públicamente porque legalmente en España para mí hoy imputada y implicada en el caso esto lo publica en español Pedro J buscando un trabajo un sitio de trabajo para él pero han puesto una estrategia diciendo es Iñaki y Corina en vez de Iñaki y Cristina o Iñaki y el rey sí pero el rey me ha hecho he pedido 17 veces 17 veces que su abogado se reúne con los míos of the record para ver cómo ellos explican la cosa sin que yo tenía que decir nada no lo han hecho por lo que sea no lo han hecho el juez me ha quitado el día el lunes ya del programa no he tenido ninguna consecuencia ellos no han sido muy contentos he pedido al rey por qué has hecho esto me dice blood is thicker la sangre es más densa explícale sí que la sangre es lo que más pesa sí entonces han sido bastante duro está 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 actuando el hombre y no y no el rey esto lo graba Villarejo dice mi criterio estoy siguiendo el criterio de la sangre sí, sí, claro entonces ya y los celos una vez que ves esto yo también soy madre de los niños no sé qué que están preparados a matarte para salvar a su hija por la carne entiendes que es muy peligroso todo eso es muy peligroso entonces en 2013 yo en mi cabeza se ha cambiado una cosa porque me daba cuenta que aquí me van a matar dice muy bien tengo 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 más tengo un par de ellos más que es muy interesante muy importante tú sabes todas las cosas que yo sé tengo las copias de las cuentas bancarias del otro tengo las copias la estructura urbanizativa y no las tengo porque las haya robado sino porque él me las dio me dice que ella tiene todas las cuentas todas y le traduce ah sí porque Villarejo no sabe inglés sabe mucho de técnico pero no sabe inglés ¿eh? ¿no sabe inglés? claro lógico lógico es lógico es lógico es como yo voy con Vanessa claro toma cárgate tú explícalo como si fueras Félix Llevo tres años sin decir nada y nunca diré nada si me dejas tranquila y tú dices esta chica ha sido fantástica discreta y leal nunca tendrás un problema nunca tendrás un problema nunca traduce una entrevista con el Félix ella le dice oye yo tengo todo esto ¿tanto? este Villarejo es si para Afganistán o países por ahí con un traductor porque no sabía inglés ni nada se arreglaba hace tres años ¿cómo pueden tener los santos cojones de continuar poniendo presión? sí porque al final quieren crear un problema para darle la solución para sentir importancia si te ponen presión las vas a dar y tengo que dar explicaciones las vas a dar en el Instituto NOS quien hace todas las llamadas por el dinero de quien escribí un reporte dice que si en un momento hay que ir a la carta para dar esto va a decir en el Instituto NOS quien daba las instrucciones el rey va a dar información de donde estaban todos de donde estaban las cuentas escribí el reporte en 2004 sobre el Niacin escribí un informe escribí el informe en 2004 ella escribió el informe sobre Niacin en el 2004 y se lo dio al rey y le dijo Niacin que estuvo en la cárcel estoy preocupada Niacin es el marido de la hija del rey es la diferencia entre dinero público y dinero privado quiere ganar dinero muy rápido y está preparado para hacer cualquier cosa con tal de ganar dinero esto ya por escrito informe al rey en el 2004 o sea Niacin vio lo que vio el suegro era el suegro claro y dijo ella sabe en caso de contratos que el rey era el que estaba detrás dice que antes le dice que había puesto a nombre 10.000 euros 100.000 euros y lo que estoy diciendo es mañana lo ponen esto no sé qué ¿cuál es Félix pensando? la última cosa que quieren es me poner en una situación que debajo de la ley tengo que dar evidencia al final la motivación humana es que este tío se sienta con el rey el rey le presenta un problema no se preocupe Dios y si no tiene problema él se lo crea para luego continuar en su puesto wow se llama currar el espanto en la policía española que quiere José Esperto en eso esto es importante el rey no distingue este míralo espérate sí 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 el rey no distingue entre lo que es ilegal y lo que es legal ah claro no tiene concepto no tiene concepto bueno es que siempre siempre la impunidad psicológica de hacer lo que le ha dado la gana wow ¿no? a ver tampoco tampoco tanta impunidad psicológica porque en la constitución ya lo pintaron de inviolable así que déjate disto rías claro bueno la gente que opera estas cosas con él los conozco a todos perfectamente donde tienen las cuentas donde tienen todas las cosas es un abogado suyo de Suiza entonces le dice por ejemplo tú haces una estructura tú haces una estructura ¿estuércone no? ¿es Estuércone? no es un tic que se llama Dante Canónica ah bueno sí Dante pero Dante es muy antiguo ¿no? lleva toda la vida con él exacto entonces este Dante Canónica por ejemplo le han puesto en contacto con el número 2 la persona del rey de Marruecos montan una estructura con el rey de Marruecos que se llama X el director es el Dante Canónica ponen una propiedad dentro de la estructura sí hacen como un contracto de venta entonces parece sí todo perfecto claro no pueden decir que el beneficiado es el otro ¿no? claro entonces sin decírmelo te lo ponen me lo ponen y después dicen esta no quiere volverme la cosa pero si yo hago es money laundering es blanqueo entonces yo estoy viviendo una pesadilla enorme porque lo han hecho con dos o tres cosas y están poniendo muchísima presión claro no puedes moverte que de por ejemplo mandarle dinero o darle cosas eso es blanqueo pero claro blanqueo blanqueo y que yo si tú me dices oye Fernando ¿me puedes hacer un favor? quiero hacer esta transacción pero te necesito en el medio para no se que y tú dices si es tu responsabilidad claro de acuerdo claro si tú te levantas por la mañana alguien que ya te dice oye Juan ¿tú tienes un terreno en Marrakesh? que puta madre claro es así es así entonces dámelo llamas a tu a tu abogado ¿no? y le dice oye Juan ¿por qué es tu chifra? puta mierda que es un oro no puedes hacer este es money laundering es no sé ¿le acuerdo de dinero? y vas directo a la casa ¿no? claro entonces explicas al otro oye ¿por qué no me ha pedido descansar nada yo eso no es mi abogado no son mi gente yo no puedo transferir ahora el claro el terreno a no sé a una tercera persona haciendo una operación muy opaca ¿no? entonces yo no lo utilizo entonces no voy a disfrutar de la de la de la de la de la propiedad de un regalo envenenado de la propiedad esta es un es un un regalo envenenado a ponerme en dificultad entonces tú me expliques ¿dónde está el sentido de este? ¿y a dónde quieren llegar? ¿a dónde quieren llegar? ¿a dónde quieren llegar? porque yo las pruebas de quién ha hecho estas estructuras las tengo las tienes las tengo claro hay estas cosas que yo no ni he pedido ni me han informado me les han puesto ¿por qué? porque soy no no porque me quiere mucho es porque soy residente del monaco entonces no tengo el problema de declarar claro eso es verdad porque residente del monaco no tiene problema de declarar el patrimonio wow este es el tema de lo de los terrenos en Marruecos que de una parte del CNI del rey que la quiere imponer a ella de nombre para blanquear dinero bueno lo ha contado en el audio se escucha perfectamente ella ve la trampa y no quiere dice que la amenazaron a ella a sus hijos pide ayuda a Villarejo ella teme al CNI y a la guardia civil habla con Corina de Villarejo para tener esta munición contra el estado nadie sabe lo difícil que es investigar a un policía corrupto sobre todo si es también abogado que se la sabe de todas claro el problema una de las cosas por las que cae es que el emérito voló a Emiratos Árabes entonces queda sin munición lo meten en la cárcel por el caso Tandem por organización mafiosa blanqueo evasión de capitales doble condición de policía y detective privado que recuerda lo que decíamos que Corina vive en Mónaco y paraíso fiscal de hecho todo esto que hemos contado ahora se filtra y te acuerdas que era más en plena pandemia además y yo lo comentamos en el programa no se va filtrando lo de Corina que hizo de testaferro lo filtra vía Villarejo habla de una cuenta en Suiza del rey vía un familiar del rey con beneficiario a la princesa de Asturias o fundación Lucum y al actual rey Felipe VI esto lo hablamos era justo en pleno de la pandemia de hecho digamos que la noticia de la pandemia mermó mucho esta noticia en cualquier otro momento hubiera sido y fue muy importante su momento Felipe VI como quitándole mérito o quitándole tal y enseguida dice no no yo renuncio a ese dinero que me venía mal que me daba mala prensa eso ya te digo hijo puta pues ese dinero sácalo y utilízalo para paliar la pandemia por lo menos algo malo que hizo tu padre que a saber de dónde sacó ese dinero pues utilízalo para paliar la pandemia pero no el dinero de esto creo que la mayoría de ello venía de esto del ave a la meca de hecho tengo aquí la noticia para que lo vea la gente de Felipe VI el segundo beneficiero de la fundación que recibió los 100 millones de Arabia Saudí según en el Telegraf y además te pone la foto muy típico de los periodistas como con el agua al cuello los dos saludándose la corbata pero representa que están con el agua al cuello estas fotos subliminales típicas que utilizan mucho y un poco interesadas pero bueno hay casos mucho más graves aquí es algo más sutil y en el libro también te describe cómo mueven en el libro este de la España Inventada te describe cómo mueven el dinero y cómo lo lavaban moviendo entre empresas opacas pero eso ya os leéis el libro si os interesa o si lo que sea entonces en la caída de Villarejo es el último episodio me parece la caída de Villarejo que es el jefe digamos que empieza con que el jefe de la unidad de asuntos internos Martín Blas que es su archienemigo y esta denuncia de David C. Revidal que era la gente que se decía que era de África que inicia el caso Tandem en el 89 Villarejo había creado unas sociedades financieras Homerán y Uruplán en Uruguay entonces para eso fiscal que era por lo de ETA que utilizaba el gobierno para investigar a ETA también y acabar ahí con los que estaban huidos allí y eran creados con estos fondos de origen desconocido y desde ahí otras sociedades que protegían el dinero hasta España es donde empiezan a investigar también 800.000 euros nacionalizadas las sociedades te arras un 10% de la generosa amnistía fiscal de Cristóbal Montor con esto de la sociedad con la amnistía de Cristóbal Montor siempre ha habido un montón de historias un montón de gente que como miel cae y se pringó pero después dice vale vale este dinero es limpio pero ¿y de dónde la ha sacado? ahora no sé mantanaron muchas cosas ahí sí 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 o sea que parecía el oro del boro pero al final no sé después cuando llega la justicia después dice bueno no le salió muy bien aquello al PP y bueno PP y monarquía y algunos también de otros partidos políticos el caso es que tiene Villarejo unas 20 sociedades con un capital de unos 25 millones de euros 92 inmuebles por España cuentas en Reino Unido Suiza y Panamá y en Panamá dice 2.400.000 euros pone que esto es la ventaja de ayudar a norcatricantes como José María Clemente Marcet o blanquear dinero así en general y tengo aquí la noticia de la referencia que te la voy a cargar para que la veáis el narco Clemente Marcet y su socio ruso de Villarejo secretos del estado en tándem y aquí tenemos algunas fotos y tal el juez Manuel García Castellón y la fiscalía anticorrupción han cortado el interrogatorio del comisario Enrique García Castaño cuando Podemos ha preguntado por los negocios que mantenía junto con su colega José Villarejo con el condenado por narcotráfico blanqueo y procesado por la estafa de José María Clemente Marcet con quien lograron viajar a Arabia Saudí qué casualidad el rey estaba por ahí ¿no? por un socio ruso de nombre Sergei con el que hicieron negocios al menos desde el 2005 según el sumario ha sido el gobierno de Pedro Sánchez quien en un consejo de ministros ha decidido que esta información se oculte todo bien Patricia López por cierto mira periodista de bueno la pobre y acercándonos hacia la actualidad ¿cómo estamos hoy en día? ¿en quién? o sea ¿qué está pasando más con él? ¿está imputado? ¿tiene muchas causas? ¿pocas? ¿lo están dejando de rositas? tenemos circo para tela ¿no? o sea como había defendido como había trabajado para defender al abogado como abogado a defender a este Montser Alcazar el grupo ZENI de la agencia de detectives de la Torre Picasso que en su momento la Torre Picasso que estaban los claro es que ¿sabes lo que cuesta tener allí la pasta que es tener la agencia de detectives en la Torre Picasso? que en su momento allí estaban los estudios de televisión del grupo Prisa de Soge Cable que el edificio había sido fíjate había sido objetivo de ETA por 1700 kilos de explosivos que a estos por la casualidad si los cazaron en un control no como con los del 11M que esos no los cazaron pero a los de que iban justo que bueno iba a decir que pena pero a la hora del edificio ¿y sabes de quién es ahora el edificio? además este ahora resulta que es de Amancio Ortega por 400 millones de nada que lo compró el edificio que sale en la película de Abre los ojos bueno estas son algunas de las eneutas que tengo por aquí apuntadas el caso es que el abogado Francisco Menéndez es quien consigue destapar también a otra de las tramas todo esto de Villarejo Francisco Menéndez que le contrató para investigar a Gabriel Obiang ministro de minas e hidrocarburos esto es lo de Tanden hidrocarburos de Guinea Ecuatorial y entonces era responsable de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial G-Petrol y cuando no pudo pagar los altos costes de sus informes como tres transferencias de 990.203 euros además de haberle dado habitualmente cosas como un Rolex o 30.000 euros por la boda de su hijo a Villarejo te estoy hablando y entonces también le había dejado un Porsche pues había un momento que no pudo pagar más y entonces bueno pues cayó un poco en desgracia hay un tal Carlos Solamanca que controlaba el aeropuerto de Barajas y la unidad central de fronteras y a este tipo le gustaba vivir muy bien por lo que sea entonces el informe King que es otro de los temas que está por aquí sobre el gobierno corporativo es un folleto de directrices para las estructuras de gobierno y el funcionamiento de las empresas en Sudáfrica espionaje industrial que es de lo que se le acusaba a Villarejo no podía pagar este Francisco Menérez que os estaba diciendo y entonces le amenazaron y cayó en desgracia hasta que la unidad central operativa de la Guardia Civil lo recogió con las manos abiertas se ven con papá y les cuenta cómo se hacían los pagos le detienen hacen redadas en su casa y la oficina le requisan todo a Villarejo es cuando cae Villarejo realmente la mayoría os digo que es secreto de estado y lo poco que no pues lo va filtrando el país y Moncloa.com que Villarejo se queja Moncloa.com es el CNI sin embargo antes se decía Moncloa.com es Villarejo todo esto en tiempos de elecciones y todo esto tiene además le han requisado todo él incluso tenía también unas libretas con todo su informe paso a paso de todo lo que pasó en los 40 años de democracia que llevamos o antes incluso y dice bueno es que es un archivo histórico aunque hay cosas que han prescrito aquí pero tal pero esto quiero que me lo devuelvan para poder yo defenderme y sin embargo es secreto de sumario de estado no sé qué eso es curioso que lo dice varias veces los discos duros cifrados que el CNI es incapaz de descifrarlos por lo que sea o no le interesa a las anotaciones y los informes de todo bueno durante su ingreso en prisión ahí tiene un tiene un episodio en el cual le desnudan para ingresarlo en la prisión le cachean y él se queja monta un pifostio allí de que le trataron mal que le que lo maltrataron que bueno que que no estuvo bien claro el que estuvo en la guerra sucia contra ETA se queja de que la policía le trató mal es tenerlos cuadrados esto una vez más muy típico de esta de estos nacionalistas me refiero ahora sí ahora sí que la policía la trató mal y hay como lo abusaron y tal y hay 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 pobre se queja de que en uno de los vis a vis con su mujer que siempre lo graban y que bueno que eso es en un estado de derecho que no sé qué no sé cuánto el caso es que por este episodio de cuando le ingresaron en prisión y tal tuvo que pedir perdón porque era el protocolo el caso es que en 2018 el 3 de mayo hay un supuesto intento de asesinato a Villarejo en la cárcel un shock un infarto o un intento de asesinato tengo aquí la noticia Villarejo al borde de la muerte por una supuesta reacción alérgica a un fármaco de hecho hubo un tiempo que iba con un ojo tapado en prisión preventiva desde hace más de 6 meses reaccionó negativamente al medicamento esa es la versión oficial que se le dio cuando era trasladado a una ambulancia desde Estremera al hospital Gregorio Marañón tras sospecharse que podía sufrir un infarto él dice que nunca tuvo alergia a nada y el médico le dice no es que reaccionaste mal cuando se despertó ajá dice bueno pues hagáme una análisis de lo que me sienta mal para que no me vuelva a pasar no 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 y nadie investigó nada ni dijo nada ni nada y dice él dice muchas veces bueno si estuviéramos en un país serio yo y Corina estaríamos muertos pero como no es serio bueno el caso es que de vez en cuando se pasa por las televisiones por la televisión catalana tiene varios en youtube los podéis ver en la televisión catalana tiene algunos tiene un programa de estos que salen varios periodistas hablando que está bastante bien y se le villarejo de vez en cuando por allí hablando que está en youtube y lo podéis hablar las comisiones de investigación que son buenísimas y todo esto tengo varios enlaces por aquí que ya a ver que era esto que el tiempo me haya dado la razón cuando en su escenaria denuncié claramente que desde el momento en el que la mayor parte de los actores que tendrían que comparecer aquí estaban imputados tenían la condición de investigados esta es la que dice que Villarejo le dice que es un buen tío que es un buen es que mantuvieran silencio y así está siendo de tal manera que verdaderamente la utilidad de esta comisión está resultando espérate a ver porque no sé si estoy entiéndolo bien a ver si espérate espera un segundo sí es esta 1.18 vale es un poco más adelante 1.18 05 aquí señoría quisiera matizar un poco eso que dice que a pesar de que yo he dedicado mucho tiempo en absoluto yo he dedicado tiempo a su partido para acabar con su partido es tanto una respuesta de Podemos porque como casi todos los españoles fue un movimiento de simpatía lo que representaban en su día otra cosa es que yo como responsable de inteligencia trabajara en analizar las relaciones que hubo digamos preocupantes para nuestro país con el entorno de ETA con el servicio secreto cubano venezolano etcétera etcétera notas y trabajos que el Partido Popular siempre con la genialidad que le caracteriza me boicoteó y en base a eso porque pensaban que de esa manera potenciaban un grupo que iba a hacer daño al PSOE y el PSOE afortunadamente lo tuvo claro y hizo lo que tenía que hacer entonces lo has oído ¿no? lo estoy oyendo completamente sí, sí, sí esta teoría yo la había comentado alguna vez y de hecho la pregunta de alguno no me lo supo contestar creo que a Miguel Ángel Ruiz en su momento no sé qué tal la teoría de que Podemos había sido inflada por parte de la derecha para acabar para partir al PSOE bueno pues esto lo dice Villarejo en su momento de hecho Villarejo dice que que más adelante incluso él se reunió con algunos de Podemos para hacer otras cosas para otros temas y tal cosa que lo dudo bastante con monedero porque no sé qué no sé cuánto bueno no sé yo creo que también tiene un poco de como que yo conozco a todo el mundo y muevo todos los hilos y tal es muy curioso tengo aquí otro artículo a estos algunos de los audios estos algunos de los audios del PSOE perdón algunos de los audios del país que habían salido son cortitos me parece voy a ponerlos Ignacio Peláez es acojonante y él este sí que está dispuesto está hablando de Correa el dinero que tiene es acojonante entonces él y claro yo se lo cuento a Oliveira y le digo mira joder este tío me dice y me dice José Luis tiene que dar alguna cosita queremos a la VAR a Cascos a Cascos a ver los Cascos no ha pasado por la cárcel y eso lo dije y eso me pone a Correa se lo dice no pero que yo yo no voy a traicionar a nadie yo no llamo a mi persona va a haber una persona el tío me dice que no te de pollas de que vas de digno que tú no vas a traicionar a nadie tío piensa en tu hija y en tu hermano tío y déjate de pollas y si te piden que des mierda del hijoputa de Agac de Cascos y el que uso me ha dicho mal digo mira lo de Valencia si quiere oír Ignacio González está muerto murió que joder tremendo todo esto que está haciendo ahora mismo los picos los picos los picos los tengo yo también entonces yo esta tarde la historia es que yo lo que os propongo lo siguiente si se firma la puta conformidad que se puede firmar ya porque se puede firmar porque la firma todo Dios ya si se puede firmar ya yo estoy dispuesto que este tío luego sea generoso que lo va a ser que este tío sea generoso si 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 igual va a ser Rajoy y le digo Paco no me comprometas no te metas con nada más no pero no conviene no conviene yo hombre fíjate si si yo eso lo tengo claro que le dije Paco no vayas por ahí porque me estás comprometido me estás contando al comisario por ahí al activo cosas y tal la puta de la Gaj el casco se me han puesto morados y tú te has comido tres años y medio de prisión provisional no me jodas tío vamos que pa que veas como es Correa pa que veas como es Correa que yo soy un sitio que se lo conté la hospedale y me dijo la tía que hizo lo que pudo y dice yo no puedo llegar a mal no me hace en mi puto caso la costa es muy flojita la costa es muy flojita amiga mía como se ha dado hace muchos años el marido más en la vida no puede uno decir yo no puedo hacer mal porque María Dolores no está de paseo y no es una invitada en el PP es la secretaria general pero Pepe ¿entiendes? pero Pepe mira yo tengo una cosa yo tengo una cosa entonces en el momento que ha habido tal se pone de perfil ¿por qué? porque estos son todos imprevientes se pone de perfil porque son supervivientes son todos unos hijos de su hijo ahí está sí señor son todos unos yo no lo he dicho perdón yo no lo he dicho me encanta qué fantástico ¿no? no me parece que sí me parece que has disfrutado demasiado tú haciendo este monográfico Ignacio Peláez es el abogado que llevó al juez Garzón a juicio por las escuchas ilegales de la Gürtel y lo echó de la juricatura o sea se cargó al juez Garzón luego el otro juez que vino aceptó esa información pero no se restauró ni el honor ni la plaza de Garzón ¿no? Ignacio Peláez murió y cuando salió la sentencia a Gürtel Garzón hizo entrevistas en YouTube de pues no sé qué era creo que era del país sí del país una entrevista en que cuenta precisamente todo esto ¿no? de que no se le devolvió y que era prácticamente calcada la pieza también bueno ya os digo hay audios que pondré en el canal de Pites de Grau cuando salga todo esto un montón de audios también con Cifuentes con Esperanza Aguirre cuando Esperanza Aguirre tiene el atropello a la gente de movilidad se hace un GTA ella sola le persiguen sí son cosas que se cuentan el caso es que ella quiere presentarse otra vez como a la comunidad ¿no? y claro si tiene esta causa pendiente pues no puede presentarse tiene que quedar solamente como una falta ¿no? entonces Villarejo es el que se reúne con ella y le dice que es el que lleva el tema de la de la juricatura en ese momento y le pide usted no presente diligencias que queden una falta y dice no se preocupe usted a sus pies soy un siervo no presentaré cargos usted tiene que ser mi próxima presidenta que no sé qué no sé bueno es tremendo esos audios tío es tremendo eso se ha hecho público estos días lo tenéis en el país creo que hay que suscribirse bueno yo igual lo publico por ahí en YouTube ya ha pasado un tiempo y es es tremendo es tremendo es tremendo ¿qué tenía por aquí? ah sí mira lo que te iba a decir antes de precisamente claves de la imputación de Rajoy Montoro y Fernández Díaz en Andorra ¿qué delitos les imputa y por qué? bueno no lo voy a contar pero esto está relacionado precisamente con lo que contamos antes de los de Puyol o sea que la noticia estaba en la sexta y está en el está hoy día en toda la movida o sea que bueno con esto ya ya he dado una buena chapa yo creo que hay mucha gente que escuchando este monográfico tiene unas ganas locas de votar al PP se alegrará mucho la gente de la mayoría absoluta de Andalucía del PSOE tampoco tendrán muy contentos pero bueno esto es el país que tenemos no sé si el que nos merecemos pero por lo menos ya lo conocemos ¿no? que menos por lo menos sí 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 tienes razón chico a mí me ha a mí me ha resultado bastante esclarecedor que conste me o sea había oído de rebote mucho de este rollo pero me lo has puesto vamos me lo has puesto cronográfica me lo has puesto por cronología es que es curioso porque no es lo mismo es tenerlo como por parte suelto y de pronto conectarlo todo ¿no? es esclarecedor y película de terror también 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 ojo porque ¿qué creéis? ¿qué creéis? que esto quiere decir que Villarejo se ha acabado con él pero ¿creéis que hoy día no hay otros Villarejos o otras policías patrióticas o otro o la utilización un poco igual no tan exagerado como hacía con la policía patriótica ¿no? porque el PSOE también lo ha hecho pero no tan exagerado o lo ha hecho mejor me refiero a mejor que no se la ha pillado tanto ¿no? sí pero se sigue utilizando ¿no? o sea que y eso es de lo que yo estoy 100% de acuerdo contigo de que en Villarejo ha simplemente dado dejado paso ahora a la nueva guardia que si miramos como ha ido la presidencia si miramos como van los senados y el congreso son más gilipollas todavía que que Villarejo iban a ser unos tontainas más fáciles de pillar sí sí pero bueno yo me acuerdo del pánico que tenían sobre todo el PP cuando Pablo Iglesias entraba en el gobierno y pedía entrar en el CNI y le decían que ni de coña como se les ocurría eso no se puede destapar y de hecho no entró no le dejaron esas no tenía esas ese poder vamos el PSOE tampoco también hay mucho que esconder ahí bueno pues terminamos pues David sí vamos a dejarlo ahí muchas gracias tío me parece genial yo creo que te has lucido por todo lo alto en serio me ha parecido brillante y nada más o sea que quiera pues ya te digo pites de grau ¿qué más? sí pues eso los audios de Villarejo los escucharemos y los analizaremos y los comentaremos y nos reiremos también es una risa un poco me río entrecortada porque sabes que en realidad es a tu costa es a costa de tus impuestos pero por lo menos que no nos quiten la risa joder nos quitan el dinero pero no la risa tío no sé no sé no me parece a mí un consuelo muy apropiado pero bueno es lo que nos queda eh yo me reiría un poquito mejor ¿no? diciendo bueno ya están todos en la cárcel han pasado legislatura para que nada como esto vuelva a ocurrir en la historia de España el bribón está en Chirona ya te digo que el único que ha pedido perdón es Correa y de hecho Correa facilitó mucho el tema o sea fue el que más destapó esto no hay nada como cazar al tesorero igual que lo de Bárcenas para saber cómo se blanqueaba todo el dinero y que empiecen a cantar ¿no? el momento que tienes al esto no de Narcos pasa igual ¿no? con el personaje de Javier Cámara o sea el tesorero es el si se cae el tesorero adiós ¿no? y claro pero solamente le ha pedido perdón el PP niega a la mayor dice que se se como se dice habla de esa segunda de ese segundo juicio de la GURT en el cual es exactamente la misma la misma el mismo resultado cambiando el hecho de que el PP no estaba construido para delinquir esa frase la han limitado un poquito la han trabajado un poco lo demás sí pero es a lo que se agarra el PP como que no estaba preparado el PP para delinquir no es tanto así es a lo que se agarra colaron unas unas manzanas podridas en el cesto pero es curioso que en el segundo juicio logra cambiar esa frase y para ellos es una victoria sí sí muy peculiar me quedo con una frase que dices tú de que no sé si será el país que nos merecemos no lo sé no lo sé yo tampoco lo sé no estoy seguro desde luego bueno terminamos entonces sí venga vamos a pasar a la última etapa chaval venga dejamos aquí el monográfico y pasamos a la siguiente etapa en clave 45 es que estoy andonadao tío con tanta información que me has dado estás en shock estoy en shock tío no 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 en serio estoy en shock estoy en la hostia venga esto es clave 45 y para eso está David aquí para dejarnos a todos en shock venga continuamos con la segunda parte estás cansado de que en tus reuniones de magufos salgan siempre referenciados los libros de caballo de troya y no te apetezca leer de esos ocho truños insufribles no te preocupes David Santiso tiene la solución acaba de publicar bajo el sello de guante blanco caballo de cartón un libro que parodia al libro que a su vez copió al libro de Urantia y ocurre más o menos lo mismo pero sin las partes aburridas y en clave de parodia y sobre todo con un horondo matemático friki conspiranoico de protagonista que es capaz de ver los unos y ceros de esta matrix en el tercer Red Bull de litro porque este libro todas las conspiraciones existen bueno todas todas no la de la tierra plana es demasiado estúpida caballo de cartón con prólogo de Oscar Fábrega para tu cuerpo moreno tus reuniones magufas ya no volverán a ser lo que era no volverán a ser lo que era no volverán a ser lo que era Esto que estás escuchando es lo mismo que has escuchado antes, pero al revés. Esto es una cuña de promoción de Todo nos da igual, donde vamos a darle una vuelta al mundo del misterio. Todo nos da igual, todos los jueves a las 23 horas en EDENX Radio, y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm. No faltéis. Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida, antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Malé, Charles Forbes o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer, gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Bergel, que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Keel, El mensaje de otros mundos, de Ponce Prades, Emisario del engaño, de Jacques Vallée, Abducidos, de John Mack, y el libro secuestrado, Pacto de silencio, del gran Andreas Faber-Kaiser. Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanomalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas. Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Desde lo paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVoox. Si quieres analizar casos fortianos y extraños, no te conformes con leerlos recopilados por cualquier persona. ¿Por qué no eliges al autor que ha recorrido medio mundo buscando los casos y entrevistando a los testigos? Ya están disponibles los cuadernos de campo, una recopilación de las investigaciones, entrevistas y trabajos llevados a cabo por el investigador Manuel Carvallal. En estos cuadernos de campo encontrarás volúmenes detallados que no solo cubren entrevistas sino que hacen diagramas, muestran ilustraciones y abren temáticas desde el satanismo, encuentros cercanos con lo desconocido, ovnis y todos los temas de lo paranormal. Cuadernos de campo, disponibles a través de amazon.com, ebay.com y elojocrítico.info. Mis cuadernos de campo, por Manuel Carvallal. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú. ¿Estás escuchando? Clave 45, un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave45.gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Y así, poco a poco, todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia. Estás escuchando Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen. No se vaya todavía que aún hay más. Todavía hay más porque, bueno, lo que hemos escuchado de Villarejo, lo hemos grabado hace casi unas cuantas semanas y de repente ha estallado todo esto. De repente me han pisado algunas cosillas de los monográficos. Pero es actualidad pura y directa de lo de Villarejo. Sí, bueno, yo estaba a punto de irme a cenar y tú no me dejas levantarme. Tengo ahí el pollo y la nevera y el caldo. No nos deja Villarejo. Es culpa de Villarejo que... Vale, no te he hecho la culpa a ti. Se le ha hecho a Villarejo. Vale, vale. No, pero en serio, ¿qué pasó? Estamos haciendo este remate, este cierre, ¿no? A 14 de julio, ¿verdad? Sí. Bueno, para mí es 15. Ya sabes que estos desfases horarios... Bueno, pues que ha saltado la noticia de que se han liberado a través del país y creo que es moncloa.com o .es, pues unos nuevos audios. Cada poco van saltando audios, ¿no? De hecho han salido algunos de... Y también tenemos de Cospedal. De Cospedal tenemos aquí unos audios que vamos a poner ahora mismo. Caletas es un hijo de puta. Perdona. El excomisario Villarejo le ofrece a la entonces ministra de Defensa y secretaria general del PP una información para atacar al partido que en aquel momento, 2017, era tercera fuerza política en el Congreso y Cospedal acepta. Y otro segundo tema de la hostia es que tenía un coronel del Servicio Secreto venezolano donde me iba a dar una sarta donde había reuniones de ETA con el Servicio Secreto cubano y con los de Podemos. ¿Venezuela? ¡Venezuela! Cuando yo se lo dice a ETA, Paco se cagó. Paco es... te lo dice, bueno, ahí. Es de la Policía Patriótica. Bueno, ahí lo dice, lo he pisado un poco. Paco, joven, digo, buena gente y tal. Esto es importante porque lo que hace Villarejo es saltarse la cadena de mando. Va directamente a Cospedal y en su opinión, en las comisiones de investigación lo dice varias veces. Villarejo iba por libre. Compete a otras órdenes, a otra gente. Iba directamente y se ha saltado la orden, ¿no? Y de hecho, Cospedal dice, eso sí que me interesa, eso sí que me interesa, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, vamos a escuchar otros audios que vamos a escuchar, que son los que han saltado... Pero ojo que si Villarejo se le acaba de subir un gallo, como que si se hubiera tomado una viágara, cuando pudo poner a ETA con Venezuela y Podemos todos juntos. La triada entera, claro, sí, sí. Pero es que hay un tema ahí. Resulta que, bueno, La Sexta, que es una cadena de televisión, se supone progresista aquí en España, ¿no? Que tiene de target a los progresistas o de izquierdas, ¿no? Pues el PSOE y sobre todo Podemos, ¿no? Pero claro, hay un programa que es Al Rojo Vivo, que lo hace que el director y el presentador principal es Ferreras, que también es directivo o tiene una parte importante de La Sexta, pues resulta que también se reunía con Villarejo. Y vamos a escuchar un poquito lo que hablaban. ¿Quién le ha metido la bacalada? Le ha metido la bacalada, se le han dado Pino. Pino. Se le ha metido Pino. Está hablando del informe PISA. A su vez se lo han proporcionado los tíos de la DEA. Bueno, de la DEA, ¿eh? A ver, voy a explicarlo. El informe PISA que hablamos antes un poco era cosa de Eugenio Pino y era falsa, ¿no? Que además le acabo de explicar este, que era una chapuza que venía sin informe, sin sello, que no sé qué, no sé cuánto. Y de hecho hay otros audios que se lo explica también a Cospedal, a Villarejo, ¿no? Que yo te lo podía hacer mejor, que no sé qué, es cuando prepara la segunda oleada de lo de Venezuela, y no sé qué. Y se lo está contando a Ferreras, ¿no? Vamos a seguir. ¿Pero lo han hecho a costa o no? Bueno, a él, no sé. ¿Sabes lo que pasa? Que Eduardo, yo le presenté en su día a Pino y a toda esta gente y tal, pero, se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente, esta gente no, o sea, no son... Lo dije, Eduardo, esto es muy serio. O sea, que no se fíe de esta gente supone que eran sus jefes de la Policia Patriótica, ¿eh? ...con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado... Ah, bueno, ahí no sé si lo oyes. Se lo he dicho muchas veces, Eduardo, no te fíes de esta gente, esta gente no, o sea, no son... Lo dije, Eduardo, esto es muy serio, yo voy con ello, pero esto es muy delicado y es demasiado burdo. ¡Claro! Ahí está. ¿Te das cuenta? Esta es la frase mágica. Esto es muy delicado, es demasiado burdo, pero yo voy con ello. Y dice el otro, ¡Claro! Es decir, después vemos que va a hacer... Bueno, vamos a seguir escuchando. Es demasiado burdo. Es decir, porque yo... No sé. Ellos tienen un lenguaje. Estos son bolivarianos, que esto tal, estos han estado allí, que nunca se han ocultado. yo no creo que Pablo Iglesias abra una cuenta en las Granadinas a su nombre, dos apellidos, para que Maduro, el día que se inscribe Podemos, le mande 200.000 euros, son bastante más listos que todo eso. Es más, ellos hace tiempo, yo cuando los conocí, yo soy muy crítico con el gobierno de Venezuela desde hace mucho tiempo. Muy crítico. Cuando estaba Hugo Chávez. Y yo en la SER tenía problemas porque yo era muy crítico con Hugo Chávez, porque conozco además he tenido alguna relación allí, digamos, con alguna periodista de allí que era un empresario y tal, que no es precisamente del gobierno de Venezuela. Y soy muy crítico y tal, pero yo digo, ¡Joder! Eduardo Esquís... Joder, no, tío, no. A mí me dices, hace siete años Pablo Iglesias en la fundación tal recibió, ¡Vamos, seguro! Seguro. Y de Ecuador y de Bolivia, no sé qué. Pero tío, al nombre tal y encima con la madre por delante. Él me dijo también, no, los servicios de inteligencia cubanos, tío, los cubanos. No, 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 no. Y a mí me ha dicho alguien que los cubanos no le están pasando nada a los americanos a pesar de todo. Que ahora es verdad que hay un deshielo y tal, pero que no les están pasando nada. No, es cierto que en Venezuela hay buena información, buena información del servicio cubano dándole instrucciones a los venezolanos sobre ello y con reuniones donde hay que tarras metidos. Eso es cierto. Y esa información nos la solicitaron a mí, que a Loli. Bueno, pues, ¿cómo crees que abrió dos o tres días después su programa? Dando pie a que había un informe en el cual en las jornadinas tenía una cuenta Pablo Iglesias a nombre de su madre. Con Eduardo Inda al lado sentado presentando ese informe falso o sea, dio una información a sabiendas de que era completamente falsa. Y se queda tan pancho. Justo en el momento en el que mejor iba Podemos. Estaba a punto, estaba superando al PSOE en intención de voto. Estaba relativamente cerca del PP y podía haber dado el sarpazo. Que se hablaba. Y aquí es justo cuando la curva de Podemos empieza a descender. Por culpa de estas noticias falsas. Aparte de más problemas que tuvo, aparte de la escisión de Rejón, aparte del fallo, bueno, el error de haber comprado aquella mansión. Pero esta es la otra pata, la pata mediática que está aplicando esta policía patriótica. Yo sé que tenemos una gran audiencia española que está siguiendo esto tan bien como lo sigues tú. Pero es que hay muchísima gente fuera a la que le falta contexto de todo esto que estás hablando. En esta reunión estamos hablando de un ex comisario de policía que es afiliado hacia, que tiene tendencias muy derechistas, aunque últimamente se ha demostrado que anda por libre, que se junta con un representante de la prensa de la izquierda o por lo menos del pensamiento más liberal en España. De un programa de target a gente progresista. Porque ahora te hablaré de los intereses que hay detrás. Eso es muy importante. No es que él sea progresista. El target es progresista. Y cuando se junta con él se ponen a hablar de barrabasadas, o sea, de cosas, barro que le pueden tirar al representante del partido que más representa hacia la izquierda española. Pero barro, falso. Que eso es importante. Sobre todo que son falsedades, como dices tú. Y que saben que es falso. Y que saben que es falso. Eso es lo más paradójico y perpléjico del asunto. Porque recuerda, tú estás hablando Inda, no sé qué, Villarejo, Pablo, esto y lo otro. Sí, Inda es otro de los... Pero la gente de Venezuela, claro, pero espérate, espérate, la gente de Ecuador, la gente de Venezuela y todos estos... Todos estos métodos les suenan porque en sus países se están utilizando. De hecho, el Grupo Planeta repite estas operaciones a lo largo de toda Sudamérica. La utilización mediática con mentiras... Claro. Exactamente. Eso es lo que quiero llegar y eso es lo que quiero que dejes clarito. Que esto son básicamente calumnias y juegos sucios que se repiten en todos los países y en todos los sitios. Y además por los mismos, por el Grupo Planeta. O sea, el Grupo Planeta... Con una tendencia hacia el Grupo Planeta, hacia el Grupo Prisa y hacia la... O sea, El Grupo Prisa sería del otro grupo mediático. O sea, está 3 Media y Mediaset y Prisa sería del otro grupo. Sería un poquito más socialista. Pero bueno, te voy a seguir otros audios que tengo a raíz de estas mismas... Creo que son dos cenas o algo así, pero en la otra cena está con más gente. Esto es importante. En esta otra cena que creo que es la primera que tienen ellos juntos están Villarejo, Ferreras, Mauricio Casals y José Luis Oliveira. Bueno, José Luis Oliveira es otro comisario en plan Villarejo. Es un colega de la Policía Patriótica de él. Y Mauricio Casals, el apodado el Príncipe de las Tinieblas, es el director de La Razón. También es como el jefe del Grupo de la Sexta. Es uno de los directivos de la Sexta y uno de los jefes de A3 Media. Recordamos que Ferreras es el presentador de ese programa más dirigido hacia el target más progresista. Mauro Casals es como dijéramos casi el jefe aunque Ferreras también tiene su parte en toda esta empresa en A3 Media. El actual adjunto a la presidencia de A3 Media a la que pertenece la Sexta. Incluso llegan a hablar de lo fácil que sería crear una cuenta falsa a nombre de Pablo Iglesias. Que tampoco es muy costoso el detener una cuenta de Pablo Iglesias hace cinco años. Esta comida entre amigos sucedió en 2016 cuando precisamente Podemos estaba irrumpiendo con fuerza en la política española e incluso amenazaban las encuestas con superar en votos y escaños al mismísimo Partido Socialista. Fue la época donde se comenzaron a lanzar esas informaciones falsas contra el Partido Morado y que seguramente tuvieron un enorme peso para frenar su ascenso ¿No ves? Aquí tenemos a Inda que después Eduardo Inda en el banquillo por atribuir a Pablo Iglesias cobros de Venezuela en un paraíso fiscal bueno, todo mentido después en juicio se ha desmentido pero Eduardo Inda no le han quitado ni el carnet de periodista y sigue ejerciendo en su periódico o su panfleto y no ha ido a la cárcel de momento vamos a poner más audios Eduardo, ¿sabes que le quiero? No, que le quiero mucho, dice Tendrá dudas que yo no le quiero ¿No? Eduardo, además es un tío valiente un tío chapalante un zumbao total pero a mí me gusta Tienes que estar más frío más frío Yo voy a poner el último Nos ha jodido mucho Pedro Sánchez que vuelva a estar en la campaña contra nuestro porque mientras Margarita está absolutamente en nuestro favor yo no le digo muy bien pero Pedro Sánchez con una publicidad si no estás muy pronto muy pronto Lo has oído, ¿no? Margarita está a nuestro favor hay que meter en una hostia a Pedro Sánchez y dice el otro muy pronto muy pronto Yo creo que va a sufrir estas dos semanas Estas dos semanas va a sufrir Pedro Sánchez ¡Wow! Tremendo! Bueno, voy a recordar Atresmedia tiene en su grupo Antena 3 La Sexta Onda Cero El grupo Planeta es accionista del 41% de todo de todo el grupo de A3 Media Europa FM Melodía FM y está impuesto o sea, está formado por un montón de fondos de inversión el Banco Sabadell está dentro JP Morgan está dentro grandes constructoras seguros tiene capital flotante dentro de la bolsa o sea, que el IBEX manda mucho allí claro, toda esta gente no son precisamente progresistas y hay otro de los audios que no he puesto que dice Ferreras claro, es que una hostia que le damos nosotros a Podemos le duele mucho más que si se la da o si viene de la razón es la otra pata mediática que tiene a 3 Media ¿no? este este Mauricio Casals ¿no? claro, cuando tú haces una televisión dirigida a progresistas y le metes una hostia a tus a tus partidos progresistas le duele más porque lo están viendo los progresistas esa es la táctica ¿no? la es sibilina ¿no? es tremenda es hacerte pasar por progresista para hundir el barco progresista pues fíjate yo también que me mencionaste que tenían a Onda Cero me pasé por el IBEX por la Rosa de los Vientos y en serio que no estoy viendo demasiados demasiados segmentos en los podcasts sobre sobre Villarejo bueno pues es que se ha silenciado todo esto de hecho toda la derecha mediática los audios de Villarejo en especial estos últimos defendiendo a Ferreras hay un silencio absoluto y en otros se ha referenciado en televisión española se ha dicho algo pero incluso siguen hablando en televisión española siguen hablando de presunta financiación ilegal de Podemos cuando los audios todos los escuchas y ellos mismos están negándolo y que han sido ellos los que han metido la información falsa pero siguen manteniendo ese posible financiación ilegal o pro bueno es como y después Ferreras ha hablado en su programa seis minutos pero en su programa no ha invitado a Pablo Iglesias para que entrara a explicar ha tenido a lado a sus periodistas que eran pagados por él algunos supuestamente progresistas creo que los del salto el periódico se han salido pero bueno esto es una movida claro porque ahora mismo le acaban de quitar la careta absoluta a Ferreras ya no les vale para estas tácticas si quieren cambiar en un futuro la opinión pública sobre un partido que pueda optar a un gobierno o sea esto en muchos medios se está llamando como si fuera se llama golpe de estado o sea esto es sedición directamente es uno de los cargos más graves claro porque has hecho con tus mentiras has cambiado completamente la opinión de una población te voy a decir una cosa en la constitución española el artículo 21b dice tenemos derecho a comunicar o a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión tienes el límite del derecho al honor e intimidad e infancia solo se puede secuestrar una información por legislación judicial o sea es que encima es anticonstitucional es lo que han hecho yo lo entiendo así no entiendo mucho de leyes pero bueno no sé a mí me parece mucho más golpe esto que lo que hicieron en Cataluña pues esta es una de las patas que utilizan que siempre pasaba desapercibida desenmascaraba a estos periodistas que dan informaciones falsas o sea de OK Diario todo el mundo sabe que dan noticias falsas Eduardo Inda pero es que Eduardo Inda se pasea a todos los de OK Diario entran en el Senado entran en el Congreso pueden hacer preguntas no sé quién les deja entrar ahí pero otra gente que es más progresista de otros periódicos no les dejan entrar y a estos entran en todos lados siempre preguntan les dejan y después eso que utilizan estos target televisiones supuestamente dirigidos a progresistas para manipular y trajerosar la opinión progresista o sea es que tienen todas las armas ¿no? y te hablo del mundo te hablo del ABC te hablo de bueno el país bueno es que casi todos los periódicos son de ellos ahora mismo de esto hablamos en el podcast ¿te acuerdas? del periodismo hablamos de cómo habían comprado sobre todo el Partido Popular cómo habían ido comprando los medios para tenerlo a su favor ¿no? y el último de los últimos que había caído era el mundo y el país eso en el libro del director que fue el que nos sirvió como fuente bueno y ya te digo en Sudamérica utilizan esto mismo masivamente y esto claro hay una de las cosas que yo pensaba o pensaba o opinaba que esto en realidad lo estaba sacando todavía no lo acabo de descartar ¿quién lo está filtrando? bueno pues según la la que era una de las articulistas una de las periodistas que trabajaba en el público Patricia López que ahora tiene otro medio y tal dice que es el propio Villarejo quien lo filtra un asunto de ajuste de cuentas pero yo pensaba que iba a ser más el propio SOE cuando claro cuando le quitan los audios a Villarejo cuando lo detienen tienen todos esos discos duros y que lo filtraban vía Moncloa aunque Moncloa supone que también lo tenía Villarejo ¿no? pero que lo filtra a través del país y Moncloa según le interesaba al SOE el CNI pero de la parte del SOE que domina el SOE ya sabes que cuando cambia de gobierno cambian los los grupos policiales o sea fíjate una cosa cada vez que entra un gobierno nuevo cambian los jueces bueno ahora no porque está bloqueado porque el PP no le da la gana y es anticonstitucional pero se supone que cambian todos los jueces cambian los dirigentes mediáticos cambian y cambian la pues el CNI o los grupos de inteligencia afines al gobierno ¿no? para intereses o sea que y esto es lo que pasará cuando entró con el SOE pero bueno el SOE también en su momento utilizó a Villarejo a su antojo ¿no? pero lo de esto es como elevado a la enésima potencia vamos no tiene ningún tipo de escrúpulos bien David pues bueno gracias por ponernos al día a nosotros nos parece que este es un momento muy revelador en lo que está ocurriendo con los servicios mediáticos o sea donde la ciudadanía tiene que tener en cuenta que al permitir que se privatice la prensa pues quedan abiertos a ser comprados por el mejor postor y el mejor postor por lo general no suele ser siempre la izquierda o de hecho nunca bueno la izquierda permíteme cualificarme casi nunca es la izquierda correcto los que suelen tener más dinero porque son los que llevan décadas o siglos a Caparandor suelen ser derechas y suelen ser el status quo así que bueno esa es mi reflexión y te agradezco yo no sabía nada de todos estos audios que me estás mandando los estoy escuchando a la vez que tú estás en un reportaje como la audiencia y me parecen muy reveladores muy agradecido pasamos a la reta final David perfecto adelante gracias bueno David tengo bastantes cosas que comentarte en estas retas finales que hacemos donde comentamos cosas de actualidad sabes que estuve de vacaciones ¿verdad? porque estuvimos haciendo hay unos malabadismos de Skype nosotros para conectarnos y tal estoy de regreso en casa las vacaciones americanas son cortitas para los trabajadores por lo general cuatro, cinco, seis días que fue lo que tomé me acerqué a la playa me acerqué a la playa que queda al sur y te voy a contar un par de cosas para que eso para ponerte contexto para que para que la gente entienda en qué mundo vivimos voy a decirte que fui a un pueblo costero que está cerca cerca de la ciudad de Galveston puedes mirarlo en el mapa si te apetece mientras te cuento la historia saliendo de Texas saliendo perdón de Dallas hasta este pueblo costero cerca de Galveston pues todo costa aléjate del zoom para que la gente vea que es el Golfo de México ¿entiendes? es maravilloso no solamente ahí fue donde Exxon Valdez se hizo estallar los oleoductos hace como una década y puso eso un porcado todo pero además es el Mar Caribe y es maravilloso pero te quiero contar dos pequeñas reflexiones para que flipes por la patilla una era que cuanto más me acerqué hacia el sur pues más me más nos íbamos encontrando símbolos todavía de Trump por todas partes cuando llegamos a la zona de recreo que era como estás señalando tú cerca de la costa y cerca del Mar Caribe esto era un pueblo muy muy chiquito apenas tiene dos mil o tres mil habitantes y y hay mucho turismo y en la playa había una cosa que vas a flipar me tocó una playa maravillosa tenía casi tenía casi cinco mil perdón tenía casi cinco kilómetros de playa abierta y después había una interrupción y después había otros diez kilómetros de playa abierta pero sabes una cosa que flipé por la patilla las playas estaban llenas de coches y yo no sé si tú estás acostumbrado a eso yo no la playa para mí son para bañistas y para gente incluso cuando llevan un perro la gente critica aquello estaba lleno de coches y los famosos pick up trucks las camionetas para llevar mercancía atrás y tal pues por todas partes carritos de golf y había una cosa que era la hostia que era los carritos de golf con banderines de Donald Trump pero banderines para reelegir a Donald Trump en el 2024 te voy a mandar una foto que por favor se la pongas en la pantalla te la mando por Skype y tú solo tienes que picar se la pongas en la pantalla para que la gente flipe para lo que me estaba refiriendo y eso no es una foto mía esta la estoy sacando de Google para que entiendan lo que yo estaba mirando por la playa lo estás viendo aquí se ve un carrito de golf con un montón de banderas americanas y pancartas y poniendo Trump aquí esta pone Trump 2020 la que yo teníamos ahí en la playa la ponía 2024 y no era uno ni dos ni tres ni cuatro resulta que le pregunté a un lugareño y le dije yo oiga y tal estos carritos de golf con tanto Trump y me dice el lugareño bueno es que aquí abajo somos muy trump perdón el lugareño me dice aquí abajo son muy trumpeteros y yo le dije no como que no parece que tú pica la siguiente foto que es más representativa le dije yo como que tú no eres muy trompero y tal así así va un carrito lleno de viejos en bikini o en tangas pero va en llanta este con los gordos que van montados y encima va en llanta claro sufre ese coche era un milagro que no se quedaba atascado en la arena tío esto y me decía el tío no si bueno es que aquí si son muy así yo no lo soy mucho y tal a mí no me cae muy bien y tal pero me callo porque honestamente este pueblo el alcalde los concejales todos son muy trompeteros y tal y le dije yo un poco raro que estén así tanto por la en la playa y tal y dice mira llevamos 10 años intentando pasar resoluciones de no dejar entrar automóviles a la calle porque mata o sea destruye el ecosistema hay tortugas que vienen a dejar huevos que ya no vienen aquí hay muchos pájaros que solían poner huevos en las dunas ya no lo hacen porque andan estos coches a toda hostia y te digo me decía local el tío este que vivía ahí desde hace 10 años que este este alcalde y estos concejales que no que si la libertad que si la libertad aquí cada uno hace lo que quiere y no sé qué y no sé cuándo y ahí estamos con esta playa arruinada con coches y tal y le dije yo ¿tenías algún accidente? y me dice sí sí ha habido algún accidente de algún porque verás en esta playa en estos carritos de golf conducen los los adolescentes de 12 años conduciéndolos y piensan claro que que esto es su terreno fitipaldi para ellos y alguna vez me ha contado el año pasado pues alguno de estos se le escapó la mano y le pasó por encima a una niña pequeña que estaba construyendo un castillito y ala para el hospital y bueno quedó la cría rota no la mató de milagro y tal imagínate que le pase un carro de golf por encima a una cría de 5 años y así y viva el paraíso Trump y así andamos tío me vine me vine cagando hostias otra cosa que te voy a contar anecdótica que sabes que en España hay mucho calor ¿verdad? hombre me lo vas a contar hoy hace un calor hoy y fíjate que estamos en Asturias que es un paraíso comparado con como está el resto de España pero aún así aquí estamos a 25 grados al lado de o 20 y tantos grados al lado del play y el otro día más fui a esta de calle que me quemé entero me quemé un entero me quemé bastante sí, sí, sí todavía está rojito mira y eso que me había echado crema y todo para los que no ven YouTube David me estaba enseñando sus carnes rojizas todo sexy crema al 50 3 o 4 veces y de igual me quemé igual y te quemaste igual pues te voy a contar una cosa nosotros estábamos igual por la sombra todo el rato todo el rato y teníamos sombrillas teníamos una canopia con una pequeña tienda ¿no? que abres y tal para que te des sombra en la playa estábamos dentro de ella y después íbamos al agua el último día que me volví el agua se notaba más caliente que fuera o sea esto a mí nunca me ha pasado que yo entré en el océano y siento que el agua está o sea imagínate en grados centígrados ¿y estaba limpia el agua? porque normalmente cuando está caliente el agua estaba arenosa estaba arenosa estaba todo lleno de arena nunca veías el fondo porque había muchísimas olas ¿no? pero lo que quiero decir era que los dos primeros días que estuve el agua por ejemplo estaba yo que sé a 25 grados y afuera estaba a 30 entonces vale chulo pero el último día que me vine yo me parecía que el agua estaba a 36 y que afuera estaba a 35 de hecho yo apenas me pude bañar porque dije joder me siento como que me estoy metiendo en un plato de sopa o sea a ver si me entiendes me siento como que me estoy metiendo en una sauna a sudar y esto es una playa abierta en mitad del Caribe ¿me entiendes? o sea abierta abierta de mar abierto bueno relativamente abierto y yo sé perdona pero claro es que lo del Golfo de México le va a pasar un poco como el Mediterráneo que será un mar muy tranquilo ¿no? porque está como tapado cerrado porque me estás diciendo tú también que en el Mediterráneo están subiendo las temperaturas del agua no el Mediterráneo es un mar muy tranquilo pero suele dar mucho más calor porque es un mar que se mueve menos no es como en el Atlántico como en tal de hecho aquí el agua normalmente está bastante fría no es como en el Mediterráneo que es un charcopís perdón sí esto no sí esto le está pasando eso y yo me quedé es la primera vez en mi vida estuve ya en Cancún estuve en otros lugares del Yucatán estuve en Mérida seguro que en la otra costa bueno en el Golfo de California no pero fuera del Golfo seguro que en la otra costa está congelada sí, sí David me está apuntando ahora a Cabo San Lucas a Baja California que eso es el Pacífico y sí ahí está congelado el agua pero no ahí yo me quedé flipado nunca me ha pasado eso de que estuviese tan caliente pero a mí me pasó algo parecido pero en uno de estos lagos que vamos a hacer el kayak por ejemplo el año pasado un día que hacía un calor de la hostia que te metías y el agua parecía de calentador no te exagero parecía agua que le habías metido como del grifo cuando sacas el agua de la bañera estaba esa temperatura yo nunca me había bañado en un lago que estuviera tan caliente el agua que pues igual eso como tú dices treinta y tantos grados o tal que estaba caliente y jolín era un gusto meterse ahí nunca y mira que me he bañado en un sitio y lagunas de ruidera y no sé qué tal y nunca la vi tan caliente y era en Asturias además era un lago además tampoco era pequeño ese lago o ese pantano vamos y era acojonante estaba más caliente dentro que fuera y mira que fuera pegaba también o sea me iba cascando dos días y uff pero yo te recuerdo que eso en el verano si tú te metes en un río en la playa en el mar o lo que sea esperas un poquito de frito ¿no? de gusto frío y decir me cuesta meter me voy a entrar despacito y tal pero esto esto era que prefería salirme porque estaba más a gusto fuera que dentro pero no sabes si estaba contaminada y tal porque aquí normalmente cuando está caliente por lo menos en el norte de España es eso que igual está manchada contaminada un poco está un poco sucia de contaminada vamos de tal si no sé no lo sé y cuando está fría es que está limpia no lo sé pero te voy a comentar que por lo menos te voy a comentar que por lo menos le faltaba olor cuando la agarrabas en el caldero una vez que la arena se aposentaba estaba completamente transparente no tenía manchas de aceite y no sabes todo el que está nada donde te entra agua en la boca pues nada sabía sal no sabía nada aquí en España lo único que te pasa es que veas una compresa flotando alguna cosa o algunas bolsas no ni siquiera ni siquiera y fíjate que la arena la arena estaba para no sé era para sacar foto la arena estaba maravillosamente limpia y había cantidad de cangrejos había un montón de vida ¿me entiendes? que pensaría si está contaminada los peces ya se habrían ido ¿no? a la mierda no no cantidad de pececillos camarones había incluso a lo lejos yo podía ver delfines pasando saltando el agua y tal o sea no creo que la contaminación o sea no sé no sé no sé no creo que la contaminación pero me apreciaba la contaminación me apreciaba contarte eso para hablar sobre el calor mundial ¿me entiendes? que sí que estamos jodidos tío ¿y tú qué me vas a contar? pues no sé qué contarte tengo tenemos ahí comentarios de los tengo varias bueno tengo varias noticias y comentarios de los oyentes tengo varias ahí importantes ¿varias qué? ¿noticias importantes estás diciendo? bueno tengo varias noticias cuéntame alguna noticia por favor hace tiempo que no te hablo bueno ha saltado esto es más de tu rollo ha saltado la imagen del vídeo lo hacemos juntos venga lo hacemos juntos dale sí acaba de saltar la noticia a ver ¿y tú qué sabes de ello? porque yo tengo más detalles dame no bueno el vídeo todos los vídeos de la llegada del tirador de la matanza de Ubalde de cómo entra en el colegio cómo tiene un asiente primero con el coche intenta matar a uno no se lo mata y después entra en el colegio y se ve el vídeo del colegio cómo entra y se mete en una de las aulas y durante hora y media la inacción de los policías que no se atreven a entrar de hecho es lo que estamos viendo ahora voy a poner más adelante mira aquí está entrando el tirador sí con estas cámaras de 360 es de terror ¿eh? las imágenes no lo que ocurre es terrible y después poco después entra la policía y se quedan ahí esperando oye ¿qué pasa? ¿entramos o no entramos? va a ser que no 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 tú estás simplificando demasiado las cosas así que te y viene la hora el reloj y te pone el tiempo que tardaron no no ya lo que ha ocurrido aquí es lo siguiente que dos dos medios de prensa el a ver estoy buscando el nombre ¿no? al medio de prensa que creo que era el y aquí está el Austin America Statement es un periódico de Austin de la capital de Texas y la televisión KV KV UE también de Austin consiguieron una filtración del vídeo entero antes de que fuese puesta disponible al público y fueron ellos los que lo hicieron disponible al público cuando se hizo disponible al público aparecieron unas cosas increíbles como por ejemplo toma agarra este enlace para que la gente vea fotos los de YouTube para que no lo agradezcan y así te saquen de pobre te lo estoy mandando por el por el Skype que vas a ver unas fotos relevantes aquí no vas a ver el vídeo pero vas a ver unas fotos muy relevantes lo primero que se ve como dices tú además del tirador que entra al sádico desterebrado ese que entra es que la policía entró a los poquísimos minutos casi 10 minutos después y que en el vídeo se ve como el el perpetrador el asesino dispara hacia ellos a través de ese pasillo largo y ellos se van y se esconden en las esquinas pero fíjate esa foto que tienes delante tuya hay hay escudos blindados todo el mundo tiene y balas y balas cascos hay más armamento ahí que 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 con una acción terrorista casi o sea pues estos putos gallinas se escondieron detrás de los pasillos una acción que también fue muy criticada es que a uno de los policías y creo que es ese gordo que ves ahí al lado se le ve durante unos 5 o 10 minutos mirar su teléfono mientras está sí 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 de hecho lo hemos visto en el vídeo sí claro lo criticaron a dar de hostias vamos lo criticaron en todas partes él ha salido a la palestra ese policía diciendo que estaba mirando el vídeo que estaba mirando su teléfono porque su mujer era profesora ahí y que estaba asegurándose que estaba bien ahora lo que le critican es que fíjate cómo es la internet que hicieron zoom en el vídeo en el teléfono en la pantalla de él y tiene el salva pantallas al Punisher al castigador de la Marvel oh mamá sí el gran héroe castigador no se atrevió a salvar a su mujer de un tiroteo sabiendo que incluso la mujer estaba en peligro así son los los grandes héroes estadounidenses de la policía y esto es una de las críticas que yo tengo cuando hablo de todas las policías de todo el mundo usando esto como ejemplo hay que fiscalizar yo no entiendo una cosa se supone que esta gente o sea son policías pero es que yo veo una mira este está un poco más legal pero es una pila gordos no me jodas hombre es que son unos putos parásitos que la inmensa mayoría no hacen nada o sea a la policía americana le pasa lo contrario a la policía española a la policía española tienes un montón de agentes excelentes con unos cuantos fachas gordos podridos en el medio la americana es completamente lo opuesto son unos unos fantoches gordos cobardes con cinco o diez agentes buenos en el medio y no estoy refiriéndome a Ubalde estoy diciendo en general en general es completamente opuesto pero por eso hay que siempre hay que siempre fiscalizar a los agentes de la ley y tenerles encima para asegurar que estos desastres no ocurren pues esto es lo que yo quería añadirte que básicamente y después porque estos medios de prensa hicieron el escape la fuga del vídeo pues entonces ellos tuvieron que salir a la palestra los medios policiales y oficialistas a hablar de este desastre de Ubalde el que no ha vuelto a aparecer ha sido Greg Abbott que es el gobernador y que fue el que dijo que todos los agentes de la ley demostraron y estoy leyéndote lo que dijo todos los agentes de la ley demostraron un coraje indómito corriendo hacia la línea de fuego y su único objetivo era salvar vidas bueno pues aquí vemos que le convendría desdecirse y decir disculpen estaba intentando hacer política pero me salió mal el pato pero no obviamente y presentar su dimisión inmediatamente bueno hostia si no presentó su dimisión después del desastre de las eléctricas en el febrero donde murieron 300 personas yo digo una cosa a ver que un político dimita está bien más que nada cuando ha ocurrido un desastre pero cuando ocurre otro desastre y ese mismo político sigue ahí a ver los tontos no son los políticos somos en realidad son los ciudadanos por no exigir que ese tío se falla de su puesto porque si no va a cometer más inoperancias una y otra y otra vez es una cuestión de lógica es como hay que intentar depurar cuando pasa algo de esto hay que depurar responsabilidades precisamente para eso para que no vuelvan a ocurrir no sé me parece tan caro ponemos a Homer ahí a dirigir aquello y claro ¿qué va a pasar? pues desastre o sea o a o a Peter Griffin ponemos a Peter Griffin ahí a dirigir esto y claro pues peor no hubiera ido peor no hubiera ido peor no hubiera ido a ver vamos a pasar algunos correos de oyentes yo recibí uno a través de correo electrónico nos escribieron estoy buscándolo ahora mismo vale dame un segundo vale pues estoy leyendo mira de los últimos que han hecho de la valla de Melilla que parece que ha tenido bastantes comentarios y a mí me sorprende ¿cómo te diría? o sea había tenido comentarios majos y tal pero había unos comentarios no sé es que es que me cabrean un poco tío no el mira venga papeles para todos que todo el mundo es bueno el buenismo y la lacra progre es la perdición de este país haced un tour por Barcelona y Mara Este a ser posible pasearos con un reloj bien llamativo los nuevos europeos os darán una gratificante bienvenida es el día a día por la ciudad condal el periódico ladrones le rompieron la mandíbula a codazos para lograr el pin de su teléfono no sé qué no sé cuánto bueno yo no sé en qué o sea como si yo no supiera yo estaba en Barcelona bueno no mucho pero en Madrid he estado y en Madrid también hay muchísima inmigración y barrios enteros inmigrantes y he vivido muchos años en Madrid y nunca he tenido ningún problema o sea es como no sé tío o sea me parece que o sea en qué momento la muerte de 40 personas si no más 37 oficialmente pero seguramente más le molesta a esta gente o sea no entiendo qué tiene que ver no sé qué buenismo hay en que mueran 40 personas será al revés o sea qué alevosía tienes tú o qué cojones tienes en la cabeza que te molesta que 40 personas mueran injustamente e innecesariamente en la valla de Melilla y lo justifiques y lo compares con que te hayan atracado un negro en el barrio de Cataluña o sea o sea es que no sé es un disparate tal y con eso ha habido varios comentarios ¿no? Hombre es que la gente sacó fuera de contexto el hecho del asalto a la valla de Melilla y lo que tú hablabas de los señores de la guerra provocando detrás la inseguridad ciudadana la desesperación hablo todo de Melilla para extrapolar eso a inmigración y lo que dices tú seguirles la línea de diarrea mental que ellos tienen de equiparar el asalto a Melilla con inseguridad ciudadana por extranjería en España eso es ellos mismos que se sientan en el sofá a lamerse los huevos y les gusta oírse el propio ruido de la lengua contra los testículos o sea son sin sentidos no pierdas tiempo con ello qué buenas personas que soy y qué empáticos cuántos decís que habéis acogido en vuestras casas qué tendrá que ver eso con que hayan muerto 40 personas además yo les respondo que pagamos impuestos para que esta gente no muera allí en la valla de hecho en Cataluña hay acogidas un montón de ucranianos y algunos ya han encontrado trabajos se están adaptando y tal con esos no tienes problemas pero con estos que son negros porque les molesta o sea es que no sé es como un racismo es que yo creo que no son inconscientes del racismo que están siendo que están aplicando no saben que son racistas son ignorantes racistas no sé qué palabra sería o el privilegio blanco eso que hablábamos alguna vez ¿te acuerdas con el enfermero aquel? sí sí o sea se llamaba Miguel Ángel si no recuerdo mal es cierto pero es todo entremezclado un poco de ignorancia un poco de de racismo un poco de falta de cultura un poco también de xenofobia todo está mezclado en una ¿cómo lo diría yo? en una en una diarrea no voy a decir ni siquiera una mezcolanza es una diarrea hay otra cosa aquí que dice Miguel Madrino dice la solución es ayudarles en su país y dar recursos a estos países para mejorar y prosperar no traer inmigración masiva forzada a países que precisamente no están bien por no hablar de que los que vienen a delinquir y hacer las cosas mal porque por desgracia tenemos unos cuantos en menor grado a ver lo primero lo de la solución de ayudarles en su país yo lo comento en el audio o sea si ellos mismos el gobierno mismo está destruyendo las ONGs o los puestos de la ONG que están allí y los quema para que no ayude a los insurgentes los insurgentes claro se supone que esto es igual cualquier día si están armados y pueden dar un golpe de estado o otro golpe de estado ¿no? entonces están en una constante guerra civil o sea aunque pongas tú allí más ayudas las ONGs ellos van a quemar esas ONGs porque no les interesa que los insurgentes o otras tribus rivales o otras tal vivan entonces es mucho más complejo no vale solamente con ayudarles en origen ¿y a quién ayudas? a los que están ahora a los que van a dar el golpe de estado o sea es que no es tan fácil y después los que vienen aquí a delinquir yo no sé yo sinceramente vamos a ver cuando no tienes nada es que yo te lo digo en otro de los comentarios de por aquí a ver no es el racismo el que comete los delitos es la pobreza o sea me da igual de dónde vengan incluidos los de aquí pero en el momento en que tienes pobreza y tienes precariedad es cuando tienes precisamente delincuencia entonces el problema es evitar precisamente esa precariedad o esa pobreza en el momento en que tú tienes tus cosas cubiertas no necesitas delinquir nadie quiere delinquir porque sí bueno los drogadictos porque necesitan droga y pues no se les da atención suficiente o los que no tienen dinero pues porque quieren comer o necesitan bueno hay gente que tiene enfermedades mentales y necesitan una ayuda psicológica y delinquen por lo que sea o tal o sea hay muchos motivos no digo que todo el mundo sea bueno ni mucho menos pero principalmente la causa de los delitos es la mayoría es por pobreza claro claro que esta gente es pobre claro que lo pasa mal y claro que puede delinquir en un momento dado si no tiene nada más pero yo me acuerdo comunidades enteras como por ejemplo la de en Madrid ¿no? todos estos manteros o toda esta gente que es en en los barrios que están un montón de negros que tienen un montón de tiendas yo que sé la calle Cascorro por ejemplo la plaza Cascorro o todas esas plazas yo veo una comunidad acojonante de gente muchos vienen de de Nigeria o vienen de estos países y tal y son personas increíbles fantásticas afables todos además súper guapos bien vestidos y en Cataluña hay mogollón también de comunidad de nigerianos o de de estos negros altos guapos ¿no? cosa que los marroquíes no suelen serlo normalmente no suelen ser tan pero es una comunidad y y y son trabajadores y currantes no sé es como generalizar todos es como no sé es como yo creo que es no ver el problema realmente o o no no quiero mezclarme con ellos porque no me apetece de hacer la el esfuerzo de de empatizar con ellos no sé no entiendo exactamente qué es lo que no ven o qué qué miedo hay en que una persona tenga la piel oscura o sea yo no lo veo y estoy generalizando ¿no? pero no sé bueno ya te digo los barrios de Cataluña es por eso es que me dice aquí uno que me pasé que me he paseado por esos barrios de Cataluña de nigeriano sobre todo senegalés senegalés es lo que hay mayormente y es una comunidad que tiene sus propias peluquerías con su pelo especial con su no sé qué movida y hacen sus fiestas y van con sus trajes y tal y es una fiesta aquello y es acojonante y no sé pues estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas pero yo también soy un poco más no sé me gusta mirar la cosa de manera más holística y como te dije ya dije y repito que cada país tiene derecho a regular y controlar sus fronteras y sobre todo en la situación de Europa países como por ejemplo Italia Italia Francia y Grecia y España pues tienen que recibir mucho más apoyo de Europa si quieren si quieren si quieren ser ellos los que controlen porque estamos de frontera para el resto del acceso ahora ahora que que como dicen otra gente el asunto está en arreglar los problemas locales o sea si tú tienes al Iberia tienes al Congo tienes un montón de países que están literalmente comiéndose unos a otros muertos de hambre de manera figurativa joder pues no puede ser fíjate el especial que dices tú sobre el Congo o sea si 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 y lo que yo también te comenté es sobre los países y la responsabilidad que tienen Estados Unidos España Francia fueron países expansionistas Inglaterra Inglaterra también por tanto éticamente hablando tienen una diferente tienen que tener una diferente disposición contra la inmigración por no recordarte un detalle o audiencia después de la guerra civil e incluso antes de la guerra civil española España unas cosas que más importaban eran emigrantes o sea antes de la guerra civil por alguna pero después por la guerra civil por expatriados por disesión política y y yo tengo historia esa historia había perdón había disesión política pero también había hambre porque la posguerra española fueron 10 años fueron de 36 al 46 que empezaron a a por fin dejar un poco de lado las cartillas de racionamiento pero esos 10 años de hambre Asturias Galicia Andalucía Cataluña todo el mundo viajando emigrando e intentando llegar a Argentina llegando a México yéndose para Suiza Sobre ese tema precisamente hay una película preciosa bueno hay dos películas es la de un franco 14 pesetas que precisamente habla de eso de la inmigración de españoles a países allí del norte y habla de esa inmigración y de la diferencia que había entre la gris España y los países del norte que no conocíamos ni siquiera lo que era el papel higiénico ese era el nivel que tenía España pero respecto a lo de que controlemos la inmigración es que ese debate no tiene nada que ver con el hecho de que yo le pido a mi gobierno que no mueran 40 o al gobierno de Marruecos que no mueran 40 personas en la frontera o sea que son dos debates distintos ese masacre es excusable claro es más Marruecos ahora ha saltado un comunicado echando la culpa o diciendo que España tenía que haber abierto las puertas y que como echándole un poco la culpa a España que como España no abrió las puertas pues estos pobres hombres murieron aplastados por culpa de España o sea en un comunicado de una de una empresa marroquí o de una cooperativa marroquí que como echando las culpas a España un poco porque no abrió no quiero abrir las puertas que los españoles ojo es que desde la frontera estábamos mirando como estaban siendo aplastados o sea eso hay que hay que hacer una investigación yo no sé si se hará a ver si lo taparán ese que estaba el defensor del pueblo estaba pidiendo pruebas estaba pidiendo fotos pero tampoco le hacían mucho caso ni se las mandaban de hecho en la SER el otro día que era el Gabilondo el que estaba haciendo la investigación habló en la SER y no le veía yo precisamente como que le hacían mucho caso la investigación me he pedido las fotos hace dos semanas pero no me las han mandado igual voy a Melilla igual no voy o tal no sé qué o sea Gabilondo hostia es que con la puta el hermano no el que el Gabilondo que son varios hermanos uno es el que era presentador o sea el que era periodista y este que fue fue del PSOE bueno es del PSOE y ahora y ahora lleva bueno no sé lo van a barrer debajo de la alfombra a ver si se olvida la opinión pública y no sé qué más te leo algún comentario más o tienes que si puedes leer yo te dije te encontré uno que nos mandó Raúl Sánchez nos escribió uno diciendo simplemente gracias por vuestro trabajo es muy enriquecedor y emocionante seguir así eso es todo lo que él dijo pero te voy a comentar un detalle si tú te vas a a nuestros audios que tenemos tú te acuerdas que hicimos un audio sobre el racismo donde vino José el inmortal ¿tú te acuerdas de eso? sí bueno pues te quiero mandar el enlace porque vas a flipar el racismo institucional con José el inmortal te lo estoy mandando en Estados Unidos te lo estoy mandando por iVoox el enlace dime pon en la pantalla y dinos a la audiencia si tú ves algo extraño no sé ¿qué es lo que tengo que ver? mira las descargas y mira las 7.390 los likes 98 y 261 comentarios ¿no te parece un poco elevado de comentarios? sí este tema toca mucha sensibilidad mira pero mira el primero mira el primero comentario mira cuántas respuestas tiene 113 hostia que ha habido movida ahí no no nuestro querido amigo Shambhala es un tío que muy interesantemente usa nuestro muro para hacer sus propias soliloquios y bueno el mismo ahí tiene comentarios sobre numerología sobre artes marciales sobre un montón de cosas que me ha dejado sorprendido cuando miré las estadísticas y te digo me leí un montón de ellos y me dejó perplejo con la cantidad de información que pone eso sí pero me deja perplejo los mejores sprinters eran blancos sí 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 es fascinante si alguien yo conozco alguna de la audiencia que le encantan los muros y leer cosas de los comentarios si tenéis un rato libre y queréis pasaros a a ver la cara que tiene David pero este gana Antonio mira que a Antonio le gustan le gustan los soniloquios a nuestra colega Antonio que saludamos desde aquí pero este le acaba de ganar por la derecha se ha marcado aquí se ha escrito un libro aquí sí no bueno es que esto esto pasa en clave 45 tío sí 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 pero y entonces Dios no iba de paz amor y hermanación amigo que nos hablas desde el Shambhal por supuesto que sí y tú mismo lo has dicho con la conjugación verbal que has usado iba iba de todo eso bueno hostia esto hay que leerlo con detenimiento no pues no esto se me había pasado de oye si a los pueblos ibéricos y su esencia lo acabaron de enterrar con ese cocido esto es el problema el problema del texto es que tú no sabes claro cuando lo lees tú no sabes a veces que le pasa también con los mensajes si lo dice con ironía si lo dice en serio si lo dice en cachoteos si lo dice a veces claro no pero aquí él ha puesto mucho pensamiento detrás de esto lo digo muy en serio se lo ha pensado mucho bueno pues eso quería compartir contigo eso porque me parecía que te ibas a yo sé que a veces pasas eso pasas noches de insomnio y ahora qué hago pues mira aquí tienes un libro nuevo cuando se me acaba youtube netflix disney prime time pues me voy aquí a esto oye a mí me ha hecho gracia uno de que hicimos sobre los psicópatas funcionales por el mundo que tenemos que hablar un día de lo de la triada bueno tú lo comentamos una vez en el programa que es la triada mágica de megalomanía empatía y y y egoísmo tengo que revisar o sea megalomanía narcisismo eso y falta de empatía y falta de empatía que son las tres que son terribles y hay uno aquí que me comenta gong got morgana que dice yo también soy más de trotsky que me ha hecho gracia a ver tú habiéndote tú habiéndote posicionado como partidario del comunismo yo no tengo nada que decir o sea cuando la gente dice ah no sé qué que rojos son izquierdistas vale es cierto tengo un tío yo yo recuerdo que clave 45 es la idea está en el mayor bien posible para la mayor cantidad de gente posible y y por ejemplo cuando tú yo te vi a ti hacer poco en facebook un comentario diciendo que dentro de la constitución había párrafos que justificaban la nacionalización de las empresas cuando se trataba de cosas como lo que está ocurriendo con las eléctricas estoy de acuerdo contigo lo siento o sea la constitución es comunista la constitución sí la constitución española es muy comunista sí eso es el sarcasmo del día vamos a agarrar esos párrafos no se acuerdan solo se acuerdan del 155 oye a ti enseguida te pusieron uno detrás de eso diciendo bueno la gente tiene derecho a tener su propiedad y que no se las polien lo que pasa y esto esto es un comentario que yo tuve con un profesor de economía con un profesor de economía que trabaja para mi compañía y le dije yo esto porque los gobiernos no tienen los cojones duros de decidir qué bienes son propiedad pública ¿me entiendes? o sea está bien que lo privatices pero ojo este bien cuando empiece a faltar el aceite o a gotear esto se privatiza y se lleva para bien de todos ¿no? eso tiene una respuesta muy fácil muy rápida tiene que hablar con lo que hablamos es otra de las patas mediáticas las empresas hablamos del IBEX los fondos de inversión los bancos JTPO Morgan constructoras seguros son los que tienen los medios para influir en la opinión pública para que sean más liberales para su favor para que ellos no tengan que depender tanto del gobierno no tengan tanta influencia del gobierno salvo para salvarlos cuando hay que salvarlos entonces son como comunistas pero hay esos intereses empresariales o empresariales o corporativistas precisamente para eso para que la opinión pública no se salte y se los agagute esa élite o esa casta que se hablaba es precisamente de esto lo que estamos hablando de bueno estas empresas que son el mal directamente y que cuanto más poder tienen cuanto más tiempo pasa más poder tienen y encima somos tan totos que hay gente que los apoyamos ahí como en contra de nuestros propios bueno mira cuando te comencé a hablar sobre la expansión global te acuerdas el globalismo y la globalización etcétera te dije que uno de las patas de la globalización y del globalismo que la gente quiso hacer esa extinción y yo no soy capaz de hacerla pero y no solo que no soy capaz no quiero hacerla no la voy a hacer la globalización era que hay expansión hay expansión poblacional de población o sea que la gente sigue pariendo y sigue habiendo más gente en el mundo va a llegar el punto en que va a llegar el punto en que en que cosas como el derecho a una vivienda el derecho a un salario mínimo universal el derecho a sanidad van a expandirse y va a entrar dentro del diálogo y de la ecuación pero lo que está ocurriendo ahora mismo en el 2022 en el julio 2022 es que esos diálogos que tenían que haber sido abiertos hace ya 10 años los están postergando solamente por el principio de psicopatía que decías tú que básicamente es un juego de poder vamos a hablar de eso cuando nos dé la gana de la manera en que nos dé la gana a nosotros esto es lo que dicen los que tienen el poder y cuando ellos sientan algo así como que las guillotinas empiezan a rodar hacia las plazas y la gente a gritar vamos a comernos a los ricos pues ahí sí ahí se hablará de cómo hacerlo pero será siempre a beneficio de ellos pero además siempre ellos siempre tienen la posibilidad de utilizar las armas porque las armas del ejército están de su lado o sea que si quieren en el momento en el que ven amenazada su poco poder el golpe de estado está ahí de hecho ha pasado ejemplos en Sudamérica ha pasado cuantos golpes de estado ha dado la derecha cuando no ha podido mediáticamente ha utilizado otras fuerzas pero pero yo te digo lo que decías tú de que es que en la constitución española dice que el español tiene derecho a un trabajo digno y tiene derecho a una vivienda digna o sea que no hay que cambiar nada con que se aplique la ley que es la constitución que es la base de todas aparte de del código civil todo esto quedó en agua de borrajas una vez que entramos en el mercado europeo y nos pasaron la famosa enmienda no me acuerdo la 155 enmienda que era cuando la 155 es cuando intervinieron en Cataluña por ese supuesto golpe de sedición perdón entonces estoy hablándome de otra tiene otro nombre la 125 cuando cambian el artículo sí cuando cambian el artículo no me acuerdo que el número era el artículo para que el golpe para que España o las comunidades pudieran superar el gasto de endeudamiento justo antes de la crisis para que se endeudaran más y favoreciera a los intereses y que la deuda fuera prioritaria al resto de la constitución y lo pactaron el PP y el PSOE le llamó pues no sé le llamó el artículo sí lo voy a buscar bueno pues el asunto está en que la deuda española tiene que ser pagada antes que ningún beneficio social y ahí es donde nosotros si hubiese si hubiese personalidades que tuviesen huevos pues dirían no señores lo siento no va a ser así eso no va a ocurrir y tal pero no los hay no los hay no puede ser bueno David es el artículo 135 todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones a principios de estabilidad presupuestaria el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos en su caso de la Unión Europea para sus Estados miembros entonces fue la reforma en 2011 fue justo fue después de la crisis o sea ya estábamos en plena crisis porque era en 2008 y se juntaron para que pudieran tener más gasto para que se pudieran endeudar más que es lo que le gusta al FMI le gusta que te endeudes una cosa es endeudarse y después que tú digas bueno si te he visto no me acuerdo pero otra cosa es que ahora estás tienes no sé estás forzado a pagar la deuda recuerda lo que le pasó a Grecia cuando sus mandamases dijeron no no lo siento no vamos a pagar se los llevaron a Bélgica reunieron a Puerta Cerrada y cuando salieron sí tenemos que pagarla o sea que no sé eso fue en Grecia sí eso fue en Grecia sí sí y no se supo que les dijo no se supo muy bien que les amenazaron pero salieron de allí diciendo le vamos a decir que no hay que pagar y volvieron diciendo hay que pagar hay que pagar hay que pagar aquí todos pensábamos que reformar la constitución era una cosa súper compleja y estos se juntaron con el PSOE y en un fin de semana y apañado cuando hay voluntad política y hay intereses de la banca no hay problema ahora para todas las cosas ya es muy co hay que reunirse para el salario mínimo vital es que hay que juntar seis meses en data pero para la banca en un fin de semana te las baña claro bien David esto vamos a cerrar aquí la próxima semana vamos a traer nuevos temas y nuevos temarios y vamos a volver al misterio que hemos estado dándonos la vara dos semanas con Villarejo y con las cloacas del poder con el deep estado si ya he hablado mucho estas tres semanas he hablado yo demasiado ya da mucho la turra paso el testigo un poco esto es clave 45 el programa que David y yo hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen yo soy vuestro compañero de viaje y amigo Geraldine y yo soy David Santiso y esto es clave 45 el programa que David y yo hacemos para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen y este programa lo hacemos todas las semanas cuando Ferrera se junta con Villarejo y nos plantea todo está bien en España y si no está bien pues grita viva el rey la semana que viene más temas y volveremos al misterio amigos efectivamente ahí estaremos al pie del cañón David al pie del cañón una vez más venga hasta pronto chao hasta otra y 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 Gracias por ver el video.